Yo fui la mamá de mi mamá. Ya no eran los golpes por los que me debía de preocupar, sino por el abuso físico que iba a recibir. Cuando conozco esta versión, empiezo a interactuar con ellos, me contacta mi papá y me cuenta toda la historia. El problema era que había una sola cama y ella llegaba con hombres. Habían dos cuartos disponibles. Uno donde daba la ventana hacia donde embalsamaban y abrían cuerpos. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré un invitado especial el cual compartirá con nosotros sus historias, sus anécdotas y sus experiencias relacionadas o no con la medicina para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Antes de comenzar este video, amigos, no olviden suscribirse y darle like a este capítulo porque cada vez que ustedes le dan like el algoritmo de YouTube y de Spotify nos muestra más personas. Así que, por favor, denle like, no les cuesta absolutamente nada y para nosotros es una gran ayuda. Y el día de hoy, amigos, tenemos a una invitada multifacética en las expresiones corporales. Ella ha estado nominada a los MTV Meow y es una de las reinas de TikTok. Sí, estamos hablando nada más y nada menos que de Jenny o conocida como Jelinski 23. Un fuerte aplauso, por favor. Sí se pronuncia Jelinski, ¿verdad? Jelinski. Jelinski. Es que yo la conozco más como Jenny. Jenny, pero no Rivera. Muy bien, Jenny, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Aquí estamos, siempre que comenzamos un capítulo, hacemos tres preguntas. Ok. Entonces, son básicas. Una, la primera es la ficha de identificación, que es algo que nosotros como médicos y como personal del área de la salud ocupamos para iniciar una historia clínica. Esa ficha de identificación incluye cuántos años tiene, bueno, primero, cómo se llama, dónde nació, cuántos años tiene, a qué se dedica, soltera, casada, con hijos, sin hijos. Cuéntanos. Perfecto. Yo me llamo Jennifer, mucho gusto a todos los que no me ubiquen. Este, tengo 26 años, estoy casada, soy mamá, tengo un hijo de cuatro años y otro por venir. Ay, que eso yo no me lo sabía. Sí. Oye, ¿y qué significa Jennifer? ¿Sabes? Jennifer, mira, te voy a ser sincera, no me he puesto a investigar, pero sé que me pusieron Jennifer por Jennifer López. Ah, la J-Lo. Porque también me apellido López. Ah, es Jennifer López. Oye, ¿y el Jennifer por alguien de tu familia o nada más por Jennifer López? No, por Jennifer López, sí. ¿Y quién te lo puso, tu mamá o tu papá? Tengo entendido que fue mi mamá. La que dijo. Ajá. Oye, ¿y qué significa Jennifer? Pero más que Jennifer me gustaría, porque se lo he explicado, yo ya lo sé, porque me puse a investigarla. ¿Qué significa Jilinski? Jilinski 23. Es el conjunto de todo lo que a mí me gusta. Hice un juego de palabras con mis iniciales. Primero, mi nombre, un personaje de anime, que es mi favorito, Luffy. El de One Piece. De One Piece, exactamente. Y los perritos Hutsuki. Ah, los de los que parecen como lobitos. Ajá, hiperactivos. ¿Y el 23? Fue la edad en que abrí mi... El canal, pero no, ese fue el de Twitch, ¿no? El donde hacías las transmisiones de... Porque era gamer, ¿eh? Ah, sí. Era gamer, eso muy pocos lo saben, ahorita vamos a hablar sobre eso. Sí, sí. No, inicié a la edad de 23 años con TikTok. Ah, ya. Ahí fue que le pusiste el 23, yo pensé. Pero antes de eso sí te dedicaste a lo de los videojuegos. Sí, y ahí le puse el 22. Ah, muy bien. Oye, entonces, Jilinski, ¿pero cómo prefieres que nos dirigamos a ti en este capítulo? ¿Como Jenny o Jenny? Como Jenny. Jenny, yo también prefiero, porque digamos, Jenny es más fácil. Oye, Jenny, y cuéntanos, ¿dónde naciste tú? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, actualmente estás aquí en Querétaro. Así es. Oye, ¿y hasta qué edad viviste en la Ciudad de México, más o menos? En la Ciudad de México nací, viví en el Estado de México, en Zahualcóyotl, más o menos, por esos rumbos de 2 a 7 años. Con tus padrinos. Con mis padrinos, exacto. Ay, siento bien. Yo hago mi tarea. Ustedes creen que yo no hago mi tarea, ¿verdad? Oye, y a mí me gustaría, porque eso no lo sé, de los 0 días, bueno, del día 1 de nacida hasta el día 2, ¿con quién viviste? ¿Con tu papá, mamá, solo con tu mamá? Mira, yo no sabía esa parte de la historia. Hace poco me enteré, porque también me conocí a mi papá, no lo conocía. Tengo entendido que viví con los dos, de recién nacida, y ya después, como al año creo, ya empezaron los problemas, y fue que a los 2 años, de 1 a 2, no sé dónde anduve, si con mi mamá o quién sabe dónde, y de 2 a 7, sí estuve en casa de mis padrinos. ¿Padrinos de qué? Bautizo. Padrinos de bautizo. ¿Tu papá dónde nació, lo poco que sabes de él? Sé que nació, que es de Veracruz, y mi mamá de Oaxaca. Ok, ¿y sabes cómo se conocieron o lo desconoces? Sí. A ver, cuéntanos. Porque su historia de vida es muy fuerte. Sí. Ahorita, ustedes van a entender por qué le invité. Tal vez ella todavía no sepa exactamente el motivo, pero hoy se lo voy a decir. Sí, yo vivía en Oaxaca un tiempo. Mi mamá me mandó a casa de mis abuelos, papás de ella. Entonces, mi abuelita me contó que mi mamá se escapó. ¿Por qué? Porque no le gustaba la escuela. Entonces, uno de sus hermanos, porque son 7 hermanos, uno de sus hermanos le dijo, uno de los mayores le dijo, te voy a llevar a la ciudad para que estudies la secundaria y todo. Se la llevaron y le gustó, pues, el arruende. Por yo, a nosotros, aquí nos encanta también el arruende. Entonces, tuvo amistades y demás. Regresaron, porque no daba una en la escuela. Y se escapó. Y se escapó y engañó a mi abuelita con que se sentía mal. Y la llevaron a un pueblo como un poquito más urbanizado, donde había doctor. Y ahí se fue. Y se regresó sola a la ciudad. ¿De México? Ajá. ¿Y cuántos años tenía como por esa edad? Como que serán 17, yo creo. Ok, eso comprende. Si ella pudo, dijo, si ella, yo pude a los 15, 16, porque mi hija no, que ahorita vamos a ver, porque te trató un poco mal. Sí. Entonces. ¿Cómo le podemos dar un nombre? ¿A ella? Ajá. No. No, le podemos poner este. Mi progenitor. Rosa. No. No, la progenitora de Jenny. Nada más si le diremos. Se escapa y ahí conoce a tu papá. Bueno, supongo que le conoció en la Ciudad de México. Sí. O se fue hasta Veracruz. No, este, lo conoció en la Ciudad de México, versión de mi papá, este, en Indios Verdes. Ah, en la estación de Metro Indios Verdes. Porque ella vendía gelatinas. Ajá. Y ahí se enamoraron y se conocieron de la misma edad. Ok, 17. Tenían, se juntaron, este, mi mamá se embarazó, tengo entendido que a los 19 se embarazó y a los 20, este, se embarazó primero de una hermana que desconocía completamente. Ok. O sea, tengo una hermana mayor por meses. Ok. Y. ¿De tu papá o de otra persona? Sí, sí. O sea, de mis dos progenitores. Ok. Dice, mi mamá y mi papá tuvieron su primera hija. Ok. Mi mamá no la quería. Ok. Y abandonó a la bebé, este, con unos vagabundos. Ok. Y como mi papá también tenía hermanos y hermanas, pues las hermanas como que siempre estaban al pendiente de que no hiciera cualquier locura a mi mamá. Y fueron a buscar a la bebé. Ok. Y se encargaron de ella. ¿Tú de esto a que te acabas de enterar, supongo? Sí, hace poco. Ok, sí, porque eso en todos los videos que yo estuve investigando no lo sabía. Yo no sabía absolutamente nada. Ok. O sea, yo no sabía ni el nombre de mi papá. Ajá, porque pues tú empiezas a tener conciliación, yo creo, como a los cuatro o cinco años, un poco. Entonces, un año estuviste. Y ella siempre me ocultó todo. Ok. Entonces, tú naces a la edad de ella, de 19, 20 años. A los 20. De ella. Yo fui la reconciliación. Ah, ok. Se pelearon. Se pelearon de nuevo. Se pelearon, estaban batallando con la bebé. Este... Y mi mamá hizo un drama porque mi papá la llevó a la casa de su mamá, a un pueblito en Veracruz. Y dejó una carta y se fue. Y ahí dejó a la bebé. A la otra. Sí. Y se fue y se regresó a la ciudad y que robó cosas. ¿Quién sabe qué show? O sea, sí, sí, o sea, pues sí, hizo delincuencia. Ajá. Y después creo que lo demandó, no sé qué show. No sé bien esa parte. O sea, sí me la contaron, pero hay como que varias versiones un poquito ahí medio distorsionadas. Entonces, como que no me quiero meter. Sí, para no... Ajá. Lo que a uno no le consta, no lo debe de hablar. Sí. Oye, entonces, este, ajá. Y en esta, y lo voy a preguntar, justamente yo creo que más adelante va a tomar sentido esta pregunta que te le hice desde ayer. Sí. A la par de que tu mamá era delincuente, por decirlo de alguna manera, ¿había consumo de sustancias? Tengo entendido que no al inicio. Ok. O sea, cuando hubo la reconciliación, o sea, yo... Mi papá la cuidó. Entonces, se mudaron y se fueron con... Se llevaron a la niña y se, este... Yo nací y... No, yo estaba en el vientre de ella. Ella tenía a la niña y no consumía alcohol, no salía de la casa. O sea, la tenían... Bien cuidada. Bien, ajá. Meh. El que tomaba era mi papá. Ok. Ese sí era el que se ponía medio borrachín. Pero, este... Mi mamá le fue infiel a mi papá y hubo un show ahí. Entonces, demandó, demandaron. Ok. Cada quien se quedó con una niña. Como juego de gemelas. Que sí, que sí, sí. Cada quien se quedó con una niña y... Ya mi mamá desapareció de la vida de mi papá y mi papá de la vida de mi mamá. Y ella se queda entonces en Ciudad de México, por lo que entiendo. En el Estado. En el Estado de México. Y ahí es donde conocen a tus padrinos. Ahí sí. La historia de cómo conoció a mis padrinos no la tengo bien porque mis padrinos ya fallecieron. Ok. Hace como seis años me enteré. Este... No tengo idea de cómo se conocieron. Mi padrino, de lo que yo recuerdo, este... Se drogaba. Ok. ¿Con tíner? Sí. Ok. Y mi madrina fumaba mucho. Ok. Eso es de lo que mis vagos recuerdos. Igual y estoy mal, no sé. Pero eran unas personas excelentes. Ok. O sea, muy responsables. Tuve mis años, mis primeros años de infancia, las tuve bien cimentadas, bien plantadas por los valores que ellos me impartieron. Ellos, ¿cuántos años tenían cuando tú eras una niña de dos años? Ay, no sé. ¿No te acuerdas? ¿Pero tenían más hijos? Tenían uno, pero ya era mayor de edad. Ok. Y ya estaba casado, creo. Ah, ok. Entonces, muy probablemente ya estaban grandes ellos. Sí. Sí. Oye, ¿y qué es lo que lleva que durante... O sea, de dos a cinco años, ¿qué hizo tu mamá o dónde estuvo? Ni idea. ¿Y no sabes cuál fue el motivo que les dio para que te entregara a ellos? Tampoco. Esa, ese cachito... Lo desconoces. Ajá. Llegan los cinco años y reaparece tu mamá. A los siete. A los siete. Digo, de dos a siete, exacto. Tengo entendido que ella iba... No sé qué tan frecuente era, pero sí iba como a verme o iba a comprar despensa o así. ¿Cómo aportar algo? Ajá, pero no desconozco qué tan frecuente era, sí, no sé, no tengo idea. ¿Qué pasa a los siete años? Tú ibas en segundo de primaria. Sí, más... Primero. Primero. Ajá. Y aparece ella nuevamente, formal, de manera formal y te lleva a vivir con ella o por qué te vas a vivir con ella. Sí. Fíjate que hace poco igual me enteré, porque yo esto lo desconocía completamente. Mi padrino era un amor de persona conmigo, o sea, me cargaba, me daba muchísimo cariño. Yo era como una princesa y me vestían muy bonito, con vestiditos muy padres, o sea, me tenían fiesta de cumpleaños, o sea, muy... Todo bonito. El calor de familia. Ajá. Pero me adoraba, me adoraban en ese aspecto, porque era una niña muy, 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 muy cute. Ah, y lo sigues viendo en TikTok. Déjenme en los comentarios con qué TikTok conocieron a Jenny. Sí, con el, yo con el que te conocí y el que más te recuerdo es con el audio de, este, pero es tu primo, va a venir a dormir, y tú, no hagas esa cara, y tú, mmm, mmm, ahorita lo vamos a replicar. Entonces, dejen los comentarios y denle like al capítulo para decirnos con qué TikTok conocieron a Jenny. Y también vayan a seguirle en todas sus redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Igual, Jilinski23. Por aquí va a aparecer escrito para que lo, la sigan, porque yo luego uno se hace bolas de cómo dijo, o sea, ahí lo busqué y todo va a aparecer en la caja de descripción. Entonces, te enteraste apenas de qué. De que hubo una situación ahí, mi mamá fue a visitarme a casa de mis padrinos, y mi mamá me dio una cachetada, o me jalonió, o quién sabe qué pasó, pero me maltrató ahí. Ok. Entró mi padrino, y al ver esa escena, se fue hacia mi mamá y le regresó así. Así de toma. Y a mi niña no me la toques. Y como que de ahí agarró como su coraje, su odio, y aparte yo ya no le decía mamá. Yo ya le decía mamá, mi madrina y papá, mi padrino, y a ella le decía por su nombre. Ajá. O la señora. Entonces, como que eso... ¿Se enojó? Uy, sí. Y dijo, pues, eres mía. Sí. ¿Y te sacó por eso? Sí. Yo tengo entendido que fue por eso. Y claro, como ellos no tenían una custodia legal, no pudieron hacer nada. Así es. ¿Y recuerdas a dónde te llevó al...? Porque estuviste con ella, por lo que entiendo, formalmente hasta los 15, 16 años, ¿no? No, he estado de aquí para allá. Con ella, de los 7 a los 10 años. Ok. 3 años, ¿no? Ahí donde estuviste, ¿en qué parte? ¿También en el Estado de México? Sí, me llevó al Estado de México y ella ya vivía con una... con su pareja. Este... el señor era mayor, mucho mayor que ella y era abogado. Ajá. Entonces, el señor no me quería a mí. O sea, el señor le decía que me regalara, que me dejara con ellos y demás, y ella no... No quería. No quería por el orgullo que tenía. Entonces, este... yo viví con ellos como... ¿qué será? Uno o dos años, más o menos. Ajá. Vi de todo. Ok. Y viví de todo, casi. Ok. Ese señor... este... al principio ni me hacía caso, ni nada, y para mí mejor. Pero la maltrataba mucho. Entonces, yo veía... cómo terminaban ensangrentados, literal. O sea, se agarraban, pero... no hombre, ella es una mujer de carácter muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, no se iba a dejar. Y el señor era más alto y... Fornido. Sí, que ella... Peor. Sí, entonces, las veces que yo los vi agarrarse así a trancasos, me impacté. Me impacté demasiado. Una de las cosas que yo recuerdo mucho es que se embarazó de él, de ese señor, y tuvieron un hijo. Ok. El bebé estaba recién nacido. Ok. Y el señor invitó a un amigo a tomar ahí en la casa. Se acabó el alcohol. Ok. Ese fue el detonante. Mi mamá le dijo que no había ya más alcohol, que... Pues ya, hasta mañana. Y el señor lo sintió como ofensa y dijo, ¿cómo me vas a hacer quedar mal con el amigo? El amigo se empezó a sentir como incómodo porque estaban ahí... Peleándose. Dijo, vamos a dejarlo para otro día y me voy. Se fue el señor. Y era una... Rentábamos. Era una vecindad. Rentábamos y era un solo cuarto de tres habitaciones. La entrada era la cocina. Ok. De aquí, otro cuarto un poquito más grandecito. Como la sala. Pero no era sala, era donde dormíamos y una mesita pequeña y dos sillas. Y del otro lado, otro cuarto chiquito de tiliches y del baño. Se fueron al cuarto de tiliches, pero no este había puerta, era pura cortina. Y empecé a escuchar. Yo estaba, le recuerdo perfectamente, el bebé estaba acostado en la cama y yo estaba en la orilla de la cama viendo caricaturas. Entonces, escuché que se empezaron a aventar de cosas y a gritar de cosas, pero tremendo. O sea, feo, feo, feo. Vidrios rotos, muebles rotos, o sea, mal. Yo escuchaba como la jaloneaba y la otra le pegaba y le pateaba. O sea, ¿has visto las caricaturas de perros y gatos? Sí. Así, así. Salió, abrió la cortina a ella y me dijo, agarra a tu hermanito y salte a la casa de la vecina. La imagen que tengo de ese evento es que ella tenía el ojo morado, lleno de sangre. La cabeza, pero con el cabello todo feo, o sea, mal. Me impacté, pues yo tenía siete años. Y claro, ya para ese momento, pues a lo mejor sí te llamaba la atención, pero ya lo había visto tantas veces que era normal para ti. Los gritos. Sí. Hasta ese punto, ¿no? De que no habías visto. Y agarras al niño. Y me dijo, carga a tu hermano y salte. Como pude, pues era el bebé recién nacido y yo también no era muy... No, pues era de tener una niña de siete años. Ajá. Y ya el señor ya, ya este... Se quedó. Se quedó atrás, pero quedó echando... Sin maldiciones, sin properios. Y se fue. El señor era abogado. Entonces, mi mamá lo fue a demandar. Salió a los dos días bajo fianza. Sí. Y así... Se reconciliaron. Se mudaron. Nosotros nos mudamos. Nos fuimos a otro cuarto. Más privado. Este... Era otra vecindad, pero... Era un cuartito en la azotea. Ajá. Y ahí... Ya no eran los golpes los que... Por los que me debía de preocupar. Sino por el abuso físico que iba a recibir. Ajá. De parte de ese señor. Entonces, ahí comenzó la amenaza de que si no haces lo que yo te digo, te aviento por la ventana. Estábamos en el tercer piso del... O sea, en la azotea de una vecindad. Y te aviento por la ventana y a tu mamá la mato. Y entonces yo adoraba a mi mamá. Pues era... Sí, claro. Y pues ni modo. A hacer lo que me pedía. Y así fue de los ocho a los diez. No. De los... De que entre siete y ocho más o menos. A los... Ya tenían al niño. A los ocho... Ocho, nueve. Algo así. Este... Un día llegó el señor. Agarró a su hijo. El niño todavía era bebé. Agarró a su hijo. Agarró ropa. Y se fue. Y al poco rato llegó mi mamá. Porque mi mamá trabajaba. Entonces también... No podía estar al pendiente de uno. Porque... Este... Y me preguntó por el señor. Le conté. Que no estaba. Que se fue. Que agarró al niño. Se desesperó. Y yo le pregunté. En ese momento yo le pregunté a ella si el señor iba a regresar o ya no iba a regresar. Me dijo. No, ella no va a regresar. Le dije. Ok. Entonces te puedo contar. Todo lo que ha estado pasando. Y... Le conté. Y me llamó mentirosa. Me dijo que por mi culpa ella no podía ser feliz. O sea... Sí, te culpó a ti de todo. Me llevaron... Me llevó al ministerio público. Este... Levantaron una demanda. Y me revisaron. Tengo en... Tengo un vago recuerdo. De un doctor que me revisó. Y que le dijo que yo no tenía nada. Entonces... Pues más... Más incrementó su... Su enojo. Y tu su... Pues sí, odio hacia ti, ¿no? Le dijeron que me tenían que llevar al psicólogo. Me llevó al psicólogo. No sé qué pasó ahí. Porque nada más fui como dos veces, creo. Y no me volvió a llevar. Fue esa misma ocasión en donde... Te hacía ojos y te decía. No le digas nada. Ajá. Así. Te decía. No toques nada. Sí. ¿Y tú le contaste al psicólogo lo mismo? Creo que sí. Porque yo siempre he sido muy transparente. O sea, yo... No tengo nada que ocultar. Ni mucho menos. O sea, siempre he sido muy así. A esa edad, ocho años, ya no vuelve este señor. No, ya no volvió. Porque... Este... Lo volvió a demandar. Ajá. No sé por qué. Si por lo mío o por ella. No sé por qué. Ajá. Cayó en la cárcel. Este... Vendió su carro y salió. Ok. Y el señor le puso una demanda. Una orden de restricción para que no se acercara al niño. Ok. Y mi mamá adoraba al niño. Porque era... Su mayor ilusión era tener un hijo. Hombre. Hombre. Y siempre me lo recalcó. Siempre me dijo, ¿por qué no naciste niño? Y yo... Pues no sé, mamá. No puedo controlar eso. Ni Dios puede controlar eso. Sí. ¿A esa edad empieza el consumo de alcohol por parte de tu mamá? ¿O ya de por sí? No, ya... Ya consumía. En el embarazo, yo recuerdo que no... En el de él, no. Ajá. No. O sea, como que se ha cuidado, yo creo, en esa parte. Hasta esa edad había sido una niña físicamente en el aspecto de enfermedades sana. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Tú ibas a la misma primaria que en primero, te habían cambiado de escuela. Fue un constante cambio. ¿De escuela? Sí. Si no, era porque no pagaban renta o por faltas. A veces mi mamá me pegaba muy fuerte que no podía ir cierto tiempo porque se iban a dar cuenta. Entonces, perdí uno o dos años, no me acuerdo. Ok. Este... Este... A la edad de 10 años, yo vivía sola con mi mamá ese tiempo de los 8 a los... ¿10? ¿9, 10? Ajá. Este... Mi mamá llegaba alcoholizada a la casa. Y llegaba muy tarde. Y yo fui la mamá de mi mamá. Y eso va a ser buen clip de... ¿De tiktok? De tiktok. De tiktok. Yo fui la mamá de mi mamá. Yo la cuidaba. De que comiera. De que... Cada que se emborrachaba, vomitaba, entonces la volteaba para que no se... Se ahogara, no broncospirara. Ajá. Un vómito. Le limpiaba. Le... Tenía la casa... La casa era un cuartito de vecindad, o sea, una casa. Pero la cuidaba. Y me gustaba mucho cuidarla. Siempre ha sido como mi característica de ser una persona cuidadora, por así decir. Entonces, el problema era que había una sola cama y ella llegaba con nombres. Ajá. Entonces, yo me arrimaba a la pared y me volteaba viendo hacia la pared y ya nada más sentía el movimiento del colchón. Ese era como que mi más... Ese, en cierto aspecto, afecta de cierta forma la vida sexual de un adulto. Ajá. Ah, bueno. Entonces, ya. O sea, cuando... Ah, claro. O sea, que la estorbabas. No. Ah, tú. O sea, llevándolo a ti. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Cuando ya te vuelves adulto, ya no logras, este... ¿Cómo te puedo decir? No sé, es un trauma que uno carga. Entonces, la excitación como sexual, así, no es la misma como la mayoría de las personas. O sea, que se desvisten y todo. Por todas las experiencias que pasé. Que viviste. Entonces, ya es como más... Me tienen que seducir como que un poquito más de manera intelectual. Ok. Para que yo pueda decir, ok, sí. Ok. O sea, si hay una dificultad, tal vez, en términos muy explícitos para conseguir la excitación. Ajá. Ok. Sí, ya no es como que, ah, veo un chico guapo, atractivo. Y en automático. No. Nada. O sea, fue por esto. Y justamente a los 10 años es cuando ella te aparta nuevamente de su vida. Sí, porque se juntó... ¿Otra vez? Otra vez se juntó con un muchacho menor que ella. Ok. Que vivía en casa de su mamá. La señora no quería a mi mamá. Y el chico era un chico borracho. Ok. Entonces, vivían en la misma casa, pero con la mamá, pero en un cuarto diferente. Y tú vivías ahí con ellos. Ajá. Entonces, en una ocasión llegaron muy borrachos, se pelearon y al siguiente día ella me dijo, prepara la maleta y te voy a enseñar a hacer una maleta. Lo primero que debes de meter en una maleta son tus papeles. Ok. Siempre. Ok. Con lo que te identifiques. Tu acta de nacimiento, tu CURP, todos tus papeles. Siempre llévalos contigo. Una o dos mudas de ropa, una toalla y suéter. Ok. Aprendí. Aprendí a hacer la maleta. Hice una sola maleta para ella y para mí. Dejó todas sus cosas, todo lo que había trabajado y comprado y demás, lo dejó. Ahí en ese cuarto. Ajá. Y nos fuimos. Ok. En la combi me dice, te voy a ir a dejar con tus abuelos. ¿A los de Oaxaca? Ajá. Yo no los conocía en lo absoluto. Nunca los hayas visto. Nunca. Y a tus padrinos ya nunca más los volviste a ver. Ya nunca los volví a ver. Nunca, este, no sabía sus nombres. Y siempre ella ocultó todo. Siempre ocultaba todo y yo siempre saco todo. La expongo. Eso es lo que quería. Entonces, este, no me había dicho que mis abuelos no hablaban español. Ok. Yo. ¿Sabes qué dialecto hablaban? Sí, mije. Mije. Únicamente hablaban dialecto y, este, y a mí no me enseñó. Mije. El dialecto. Ajá. No me enseñó Mije. Entonces, estaba ese pequeño detalle que nunca me mencionó. Te llevó hasta Oaxaca. Me llevó hasta Oaxaca y cuando llegué ahí, que mi abuelita. ¿A qué parte? En la sierra, supongo. Sí, en la sierra, mije, de Oaxaca. Ok. Llegamos ahí, escuché a mi abuelita hablar, la escuché a ella hablar y yo me quedé así como de... ¿Por qué el niño me están hablando? Sí. Y ahora chino mandarín también. Ahorita vamos a ver por qué el chino mandarín. Sí, y yo me quedé aquí. Y, este, me dijo ella, te vas a quedar aquí y, este, y voy a venir a visitarte. Y yo, ok. Estamos hablando de eso hace 15 años, es decir, por ahí del 2008. ¿Tú tenías 10? Sí, yo cuando tenía 10, ahorita tengo 26. O sea, sí, como 2008, 2007. Ah, no sé. Te lleva allá, ¿y tú qué haces entonces? Yo estaba, este, pues, como nueva, o sea, yo no sabía qué onda. Y mis abuelos ya eran personas, pues, muy grandes. Entonces, ellos son siete hermanos, los de mi mamá. Los mayores, uno de los mayores, como que se hizo un poquito cargo de mí. El menor, el último de los hijos, vivía en casa de mi abuela, con su esposa y su bebé. Ellos, obviamente, sí hablaban español. Ajá, pero, este, ahí entendí el por qué, el origen de que mi mamá fuera agresiva. ¿Por qué también eran ellos? Sí. Mi abuelo, sobre todo, era una persona que la mujer esté en la cocina y no opina. Y obviamente mucho menos estudia. Sí, y decías algo mal o hacías algo mal y te pegaban. Yo, del recuerdo traumático que me quedó ahí, fue que contesté el teléfono. En una ocasión contesté el teléfono. Obviamente, hablaron en dialecto, yo no entendía. Así que les dije, pueden hablar en otro momento y les colgué. Mi abuelito estaba detrás de mí y me preguntó quién era. ¿En su dialecto, obviamente? Sí, me dijo, sí hablaba poquito a poquito español. Y me dijo que quién era. Y le dije, no sé, no le entendí. ¿Con eso? Me dijo, primero se debe de preguntar el nombre. Pero yo ya estaba en el piso con los bastonazos. Me eché a correr y me subí a un árbol de mandarina. Y pues mi abuelito ya no podía correr. Porque usaba a correr. A ver, le voy a hacer un mandarinazo. O sea, sí son sus creencias y su forma de creer, pero no es para que... O sea, porque seguramente había otras familias de esa misma comunidad que probablemente no trataban así a los niños. Sí. Y ahí entré a la primaria. Ok. A los 10 años entré a cuarto de primaria. Ok. Y ahí estuviste hasta qué edad? Hasta sexto. O sea, un año nada más. Bueno, dos años. Sí. Oye, y rezando un poco, cuando viviste con tu mamá de los 7 a los 10, ¿nunca hubo una afectación física importante? Obviamente sí emocional, pero física importante por los golpes que te dio ella. No, no recuerdo que... Siempre me cubrí la cabeza. Ok. Pues es como que mi parte de reflejo, supervivencia. Cubrirme la cabeza y hacerme rollito. Ok. Como que hacerme tipo fetal. Ok. Y... Pero no hubo... O sea, sí, los golpes y todo, pero algo delicado que hubiera sido necesario llevar al hospital. No, nunca. Ok. Nunca me llevó a los... Bueno, para empezar, nunca me llevó al hospital. Y este... Ni no. Más allá de... De las patadas y los cinturones y las marcas, los moretones. Ok. Alguna fractura o algo así, nada. Ok. Y... Voy a hacer a una... Que no coordino bien, bueno. Pero no, no, por algo más. Regresamos entonces a la Sierra Mije de Oaxaca. Esos dos años siguieron los golpes por parte de tus abuelos. Sí, y después por mis tíos. Ok. Porque en una ocasión, este... Uno de mis tíos que era... Que se hacía cargo de mí. Estaba la mesa. ¿Ves? Que es una mesa rectangular. Y los hombres van... Ah, la cabecera. Ajá, la cabecera. Entonces, este... Yo estaba sirviendo de comer junto con mi abuelita. Y preparé agua de sabor. Ajá. Le llevé la jarra. Y este... Y yo... Porque soy muy distraída o porque no sé qué... En vez de ir por una cuchara y menearle, le hago así a la jarra. Estaba llena. Le cayó agua, evidentemente. Entonces, los golpes de ellos eran... Me sentaban en una silla sin respaldo. Ok. Y me daban de cinturones en la espalda. Entonces... Yo... En esa etapa... Estaba en mi adolescencia, preadolescencia. 12 años. Ajá. 12, 13. Este... Yo ahí... Les empecé a agarrar mucho coraje. Tenía depresión. No, obviamente no diagnosticada porque... Sí, pero con todo lo que ya habías vivido. Sí. No había un cariño propio de familia como lo de los primeros... Ajá. Bueno, de los dos a los siete. Ajá. ¿Cómo te dabas cuenta o cómo relacionas hoy que sí tenías depresión? ¿Cómo es que lo manifestabas? Me quería suicidar. Ok. Y lo intenté un par de veces. Ah, y en Oaxaca. Ajá. Ellos vivían en una parte alta. Ajá. Y... Era como... ¿Qué serán? Tres, cuatro metros de altura. Y hacia abajo estaban los árboles frutales y el barranco. Ok. Entonces la obra todavía no estaba terminada, no había ventanas, no había nada. Entonces estaba la pura barda. Ajá. Una vez que mi abuelito... Creo que fue la ocasión que mi abuelito me pegó muy feo, este... Yo me senté al borde de la... ¿De la barda? De la barda. De la barda. De la barda. Y dije, pues ya, vamos a acabar con esto. Pero después me puse a pensar. Y si nada más me fracturo. Y si nada más me rompo algo y quedo invalida y no me puedo echar a correr. Yo dije, no, debe de haber algo más. O sea, siento yo que... Que algo más... No voy a vivir siempre aquí. Yo tenía esa esperanza, ese... Sí, de que algo mejor puede salir de todo esto. Ajá. Una partecita de mí me decía, no Jenny, no lo hagas. Este, no, no vale la pena. Les vas a dar el gusto. Y si caes mal y no logras tu objetivo, te van a pegar. Entonces, te va a salir más caro el caldo que las del bóndigo. Y yo decía, sí, los gajas tú. Sí, entonces pensabas como... Sí, como... Tomar conciencia. La reflexión. La primaria estaba... Haz de cuenta que estaba la casa de mis abuelitos. Se veía todo de la carretera. Ajá. A la casa de mis abuelitos se veía todo porque estaba de bajada. Ok. Y los niños a fuerzas tenían que pasar por ahí porque abajo estaba la primaria. Ajá. Una amiga me gritó. Una amiga con la que me juntaba. Yo no soy mucho de juntarme con niñas. Ajá. Nunca. Este, siempre me junté con niños. Siempre me gustaba más treparme a los árboles y... Sí. Entonces, ella me gritó y me dijo, Jenny, ¿qué estás haciendo? Y yo ahí sentada, nada, y con los dos espéngulos. Me parecía la llorona. Y estabas en Oaxaca. Y ahí se da mucha esa leyenda. Sí. ¿Qué estás haciendo? Y ya vamos a la escuela. Era lunes, me acuerdo. Iban en sexto. Más o menos, creo. ¿Todavía no entras a la secundaria? No, no, no. Y yo era de la escolta. O sea, en la escuela, yo era de los primeros lugares. Ok. Como que ahí desquitaba todo mi... Sí, decías, voy a demostrar que sí soy buen en Ale. Sí. Entonces, yo me exigía mucho y era de 9, 6, 9, 4, ¿no? O sea... Sí, eras listilla. Sí. Y me hicieron de la escolta, comandante. Y obviamente está de más, porque a veces los familiares y los tutores no son... Creen que es una obligación, pero no había una felicitación al menos por parte. Obviamente no. ¿No? Así de, qué bueno que vayas en 10, no nada. Pero bueno, uno mismo sabe lo que es. Sí. En la escuela tuve otro evento porque tenía uno de los profesores, todavía me tocó. De los que te daban reglazos... Oh, Dios mío, desgraciado. Sí, no cumplías con la tarea. Una sola vez se me ocurrió no llevar tarea. Al inicio, estamos hablando que en cuarto, en cuarto año. Entonces, eran 5 reglazos por cada día que no llevabas tarea. La tarea la dejaron el día viernes y tenías que entregarla el día lunes. O sea, eran 3 días. Bueno, 2. Ajá. Ah, 3. Te contaban desde el viernes, sábado, domingo y lunes. 10, 10 reglazos de esos de madera en cada mano. Me pasó porque por alguna razón no hice la tarea, problemas familiares tal vez. Me pasaron al frente, me dieron mis respectivos reglazos y me sentaron en la banca, en mi silla y a hacer la tarea. Se fue el maestro y los niños comenzaron a hacerme bullying. ¿Por qué? Porque yo no hablaba el dialecto. Ah, ya, amigo. Los voy a llevar a la ciudad para que ahora ustedes sean los discriminados. Y sí, también pasa. Yo no les decía nada. Pues ni les entiendo, tontos. Sí. Y me decían, todavía me acuerdo del insulto. ¿Cómo era? Me decían, Jennifer Itzcatumba. ¿Itzcatumba? Algo así. ¿Y qué significa? No, 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 este, sé bien la pronunciación. Ok. ¿Pero sí sabes qué significa? El significado, sí, es de que yo hacía popó en el bosque. Ah, pues ustedes también y drenaje tienen. Y me vale. Algo así. Porque sí, no había mucho drenaje, vamos a decirlo en la sierra. ¿Y luego? Y este... Y yo les respondí porque yo no he sido de que me deje, de que hoy, nada. Entonces yo estaba diciendo y me empezaron a gritar y el maestro no estaba. Y Jennifer, no sé qué, y yo volteé, ¡ay, ni les entiendo! Sí, me entiendo. Y me empezó a volar. Llega un niño como de 14 años que... También había... Que reprobado y que demás. Allí a los niños se desarrollan su cuerpo, como que se desarrolla... Ajá, porque cortan leña, acarrean cosas. Entonces era un niño de 14 años que había reprobado años y estaba en cuarto de primaria. Y tú tenías, pues si habías perdido dos años, tenías como 10, 11. Ajá. O sea, estaban como del vuelo. Algo así. Entonces se paró así enfrente de mí, todos gritando, se paró enfrente de mí y dijo, Jennifer, Jenny tonta. Jenny tonta. Y me inventó la libreta. Ajá. Y todos empezaron a gritar en coro, Jenny tonta, Jenny tonta. ¿Me levanté? Sí. Me levanté y le dije, deja de decirme de cosas. ¿Tonta? Sí. Y seguía burlándose. Entonces no sé de dónde salió como que mi carácter de mi mamá, yo creo. Que le suelto una patada que no se había esperado. ¿En la entrepierna? Sí. Y cayó y al caer, ¡tasta! Espérate, voy a demostrar lo que he aprendido estos años. Sí. Y le pegué. Y todos los niños. Sí, se quedaron y yo me juntaba con niños. Ajá. Entonces un amiguito fue y me dijo, Jenny, calma. ¿En español o en mi genio? No, en español. Me dijo, cálmate, cálmate. Y que sale otra niña. Ajá, acusarte. Sí. Ah, pero eso sí. Y salen y se están peleando en el salón y que no sé qué. Y llegó el profesor. No, no se están peleando. Yo le estoy pegando. Porque él no se defiende. El otro no hacía nada. No, y estaba... Sí, grandote. Fuerte, o sea... Y catorce años. Más alto que yo. Y él pensó, no sé, que me iba... Sí, para ir a las niñas, más chiquita. Y en una cultura donde las niñas no se defienden. Entonces, chule. Y entre todos, llegó el maestro. Los maestros no hablaban mije, puro español. Entonces, le mandaron hablar a mi abuelita. Y estábamos en la dirección. El director, mi abuelita y el niño, el que le pegué. Pues el niño le estaba hablando a mi abuelita. ¿En mije? Sí. ¿Para acusarte? Sí. ¿Y no supié? ¿Y como el director no sabía? Ni el director ni yo sabíamos qué estaban diciendo. Y yo, no es cierto, no le creas. Y así son, así son en Oaxaca. Cuando yo apenas fui a su... Ajá. Cuando quien vende es como se hablan entre ellos en su dialecto. Y yo, ¿qué? Como el meme de Federica Peluche de... No me van a hablar en su dialecto. Sí. Y yo, que no es cierto, no le creas. Y mi abuelita pues no me entendía. Y nada más te veía su cara así. Ajá, sí, desesperada. Y aparte yo creo que sorprendida, ¿no? Porque claro, ella viene, creció en esta cultura de... No debemos hacer nada. Y esta niña se acaba de echar este. Sí. Entonces me acusó con mi tío. ¡Eh! Y me pegaron. Y que le dices, mire, si sigue, voy a... Igual que al otro. Sí. Ajá. Y ya me castigaron, me pegaron. Bueno, no me castigaban, me pegaban. Y más coraje les agarré. Entonces... Obviamente en la escuela a partir de ahí te respetaron. Era Jenny la maldita opresora que viene de la ciudad. Porque venías de la ciudad y era esta opresora que viene aquí. Sí. Y entonces... Sí, ya jamás... Se volvieron a meter contigo nadie. Nadie. Es que yo, mira, no está bien la violencia, pero a veces uno tiene que marcar bien su territorio. Igual en las redes sociales, no se dejen. Yo les he dicho, nunca se dejen. Y entonces llegan los... Llega la secundaria. Sí, terminé la primaria ahí. Este... Bueno, también una parte rebelde de mi adolescencia fue que... Como tenía tanto coraje con ellos, les empecé a robar dinero. Les empecé a robar para comprarme mis cosas. Ah, pero que dulces o cosas de la escuela o en lo que se te antojaron. No. Ahí me di cuenta que tenía yo mente emprendedora. Mente de tiburón, dices tú. Mente de tiburón. Porque les robaba dinero. No el dinero de mi abuelita, sino el dinero de mis tíos. Porque a las mujeres no. Con las mujeres no, no tiene que ser sorora. Sí. Y me iba a comprar que pulseritas, que collarcitos, que cositas así, para venderlas a la escuela. Ah, eres de las mías. Y los vendía en la escuela y ahí me podía gastar el dinero en chuches, en papitas y cosas así. Porque si yo llegaba con un billete... Sí, se iban a dar cuenta. Obvio. Y este... Y pulser. Y me iba a comprar dulces o papitas o cosas así y llegaba conmigo un montón a la casa. Pues evidente, van a decir de dónde sacaba dinero esta niña, ¿no? Entonces, yo me las ingeniaba para como que... Sí, gastar dinero. Traspasar el dinero así y moverlo. Entonces, este... No solo con las niñas vendía, sino también con las maestras, sí. Ah. Sí, ya estaba en otra onda. Pues que aparte ya eras más grande. Sí. Y venías de la ciudad. Sí. Y venías de un contexto que... Tenía que sobrevivir. Sí, exacto. Aprendiste a sobrevivir. Sí, tenía que sobrevivir definitivamente. Con mi mamá había días que no traían ni leche. O sea, no había nada de comer ni leche. Y uno se las tiene que ingeniar. Sí o sí para sobrevivir. Entonces, este... Igual en la escuela... Ves que los niños en las primarias... Bueno, hasta en la prepa, me acuerdo. Dejan tirados lápices, gomas, sacapuntas, de todo. Y se cae... No traes tu nombre. Ni modo. Sí. Presta para la orquesta. Entonces, yo junto... Se iban todos los niños y yo me ponía a juntar. Oh, y dices, ¿para cuando me falte y no tenga? Sí. Y me ponía a juntar porque a mí... Obviamente, a mí no me ponían lunch. Entonces... Ah, lo revendías. Sí. Y decías, presta para la orquesta, para la comida. Cuando era época de exámenes... Ajá. Ay, que se me olvidó el sacapuntas. Ay, que se me olvidó... 50 centavos, un peso... Y así juntaba. Muy bien, amiga. Yo también era de los que vendía. Eso, Luis. Bueno, no, no, la primera igual. O las tareas. Las tareas también. Yo soy de esas, de las tareas. Para una torta. Ya garantizaba mi torta del siguiente. Es que es eso. Uno tiene que buscarse las herramientas para salir adelante. Exacto. Había niños que se quejaban de que su torta era de huevo con aguacate. Yo era de esos. Y yo así como de... ¿Qué te pasa? Te están poniendo torta. Sí. Yo era de esos. Híjole. Yo te cambiaba. No te gusta tu torta. No la tires. Dámela. Y te hago, no sé, un dibujillo o algo así, ¿no? O tu tarea o así. Y ya. Ah, yo vendía las tareas. Y lo que hacía era también cuando eran prácticas de laboratorios o más en la secundaria, hacía dobles. Entonces había, siempre había quien faltaba. Toma, te lo vendo. Entonces eso sí hacía y vendía también chicles. En la prepa sí vendía chicles y eso. No por necesidad, era más bien como pues para tener dinero y comprarte tus cosas. Sí, sí. Y entonces le robabas. Sí, ya. Pero nunca lo ahorraste entonces. No, ya estáis. Se me... Se hubiera ido. Sí. Y la secundaria, ¿dónde le hiciste? Igual ahí en Guajaca. Sí, ya obviamente se dieron cuenta que robaba. Obviamente me descubrieron varias veces. Obviamente me pegaron. Y más coraje. Y... Tómele. Ponche. Ahora les voy a hacer tiktoks. Y nunca aprendiste mi... Bueno, yo creo que algunas palabras sí. Sí, algunas palabras, pero se burlaban de mi pronunciación. Entonces eso me ciscaba y te decía, ay no. No, mejor no. Ajá. Pues sí, tres años viviendo ahí, pues tenía que aprender a escucharlo e entenderlo. Y ya salí de la primaria. Mi mamá fue... Ajá. Este... En esos tres años no la hubo... No se había aparecido. Ok. Y... Creo que una vez o algo así, no me acuerdo. Mi mamá fue y este... Y empezó a hablar con mi tío y con mi abuelita y obviamente le dieron toda la queja y el recado y demás. Y le dijo, mi tío, ¿por qué no la metes a un internado católico? Tiene buen promedio, la van a aceptar luego, luego. Y ella dijo, pues sí. Pues sí. Como de todos modos, me vale madre. Sí. Pues que se vaya con las madres. Sí. Entonces me llevaron a ese internado. ¿Dónde estaba? Entre Oaxaca y Veracruz. Ok. En un pueblito que se llama... Justamente a la mitad de tus papás. Sí, ¿cierto? Yo hago burla porque, digo, no es que me haya dado Teres, pero yo vi en sus TikToks que dicen, yo ya le agarré risa, ya para que me... Sí, ya. Es risa. Entonces, fíjate, ¿no habías pensado en medio de tus papás? Sí, en medio de ellos, sí. En un pueblito que se llama San José Río Manso. Hay un río. Y no es tan manso, ¿o sí? ¿Eh? Dos, tres. ¿Y era de monjas? Era un internado católico mixto. Ok. Había hombres y mujeres. Mujeres. Entonces, ahí se estudiaba los tres años de la secundaria. Ajá. Fue el mejor lugar para mí en el que pude estar. ¿Después de tus padrinos? Sí. O incluso mejor que tus padrinos. No. Yo creo que después. ¿Tus padrinos? Porque ahí nadie me molestaba. Ok. O sea, ya nadie me estaba pegando, nadie me estaba insultando. ¿Vivías ahí? Sí, yo ahí vivía. ¿De lunes a lunes? Sí, hasta vacaciones. Ok. O sea, el ciclo escolar, vacaciones y ya te ibas a tu pueblo. Ok. Y los niños son muy nobles porque venían de diferentes comunidades. Y aparte, como bien dices, son niños de buenos promedios y por lo regular, digo, no estoy diciendo que no haya niños, que solo los de buen promedio sean nobles. Sí, sí, sí. Pero por lo regular son más dedicados, vamos a decirlo. Sí, sí. Entonces, sí, había relajientos y todo, pero no era tan... Sí, como en una primaria convencional o secundaria convencional. Sí. ¿Y como cuántos había en el internado? Como 300. Ok, y era grande. Sí. ¿Y de qué corriente religiosa? O sea, sí sé que era católico, pero había diosesano, franciscano, dominico. Ah, salesiano. Salesiano. Ok. Salesiano y católico. Ok. ¿Y cómo era una dinámica? Me encantó. A ver, ¿cómo era un día ahí en...? ¿Cómo se llama el internado? Secache. Secache. Es la abreviación de Centro Educativo Cultural Agropecuario Chinanteco. Oh. ¿Chitaque? Chinanteco. Es el dialeko. Ah, ok. ¿Y cómo era un día en el chinanteco? Era muy padre porque desde un inicio te dan un manual, una libretita, de lo que tienes que hacer el resto del año. Ok. El horario era muy específico. A las seis de la mañana te levantaban, o sea, las madres, en este caso los padres allá. Este... A rezar. A rezar. A las laudes. A la... Ajá. A... Al estudio. Acomodabas tus libretas. Tocaban la campana y te ibas a la clase. Tocaban la campana y la siguiente clase. Tocaban la campana y a bajar a desayunar. No te tenías que preocupar porque ibas a comer, porque siempre iba a haber. Sí, exactamente. Tocaban la campana y este... y tenías que ir a hacer labores. No creo. Dependiendo de que este... te tocaba, era tu área. Por ejemplo, si te decían, te toca este pasillo, limpiarlo, barrelo, sacude las ventanas, este... trapea y ya. Ok. Y en la cocina... Eh... Se dividía por grupos en las niñas y a unas les tocaba la losa. Ok. A mí me gustó mucho ir a la losa, porque le aprendí a las señoras a cocinar. Ok. En grandes cantidades. O sea, cocinas bien. Sí, me gusta mucho la cocina. Entonces, las señoras preparaban arroz, pero... Sí, para 300. Pues sí. Entonces, frijoles y así. Ok. Entonces, yo estaba ahí lavando trastes y chismeando con las señoras. Y este... como es agropecuario también, te enseñaban a trabajar la tierra. Ok. A sembrar, tenían cafetal, tenían... incluso animalitos, tenían los cochinos. Ok. Y las estas, ¿cómo se llaman? De peces. No me acuerdo. ¿Acuarios? Ah, no. No, es este... ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, pero... Pero es como una piscina grande y ahí criaban... Pescaditos. Pescados. Ajá, exacto. Y mojarra y mojarra y ese tipo de cosas. Y de ahí, obviamente, también era autosustentable. Exacto. Ok. Y aparte de que... también pagabas tu colegiatura. Ok. Eran... en ese tiempo, no sé ahora, en ese tiempo pagabas mil cien pesos mensuales. Ok. Pero, como es una comunidad indígena y es para niños indígenas, tenías la opción de pagar el mínimo. Ok. Que eran trescientos pesos mensuales. ¿Con qué condición? Eh, te conseguían padrinos. Ok. Entonces, yo tenía dos padrinos que nunca conocí, que nunca vi en mi vida. Uno era de España y otro era de Estados Unidos. Ok. Y, pues, completaban la mensualidad. Ya yo tenía que escribir una carta... De agradecimiento. Ajá, y de mi promedio y todo eso. Sí, que se viera. Sí. Oye, ¿y los otros trescientos pesos de dónde salían? ¿De tus tíos o de tu mamá? Bueno, dice mi mamá, no sé si... ¿Qué de ella? Sí. Dice que ella sí daba dos mil pesos. Que ella sí... ¿Tú crees, chiquis? Diría el Damián Cervantes. Si no llevaba para la comida en la casa. Que ella sí mandaba dos mil pesos a mis tíos. Y que mis tíos se quedaban con el resto y... ¿Qué? Pero no sé. Dos mil pesos mensuales. A lo mejor dos mil pesos todo el año. No, para los trescientos ya más o menos se alcanza. Mínimo unos ocho, diez meses. Y entonces así era. ¿Y en la noche a qué horas iban a dormir? Ay, no me acuerdo. Como a las ocho de la noche, algo así. ¿Y no había tele? No, no, no. Ni un ratillo. ¿Y los domingos qué hacían? Sí habían películas. Ok. Te ibas al Zoom. Ajá. Es el salón de usos múltiples. Ajá. Todavía me acuerdo. Y ahí están niños, niñas y un proyector. Ok. Y te ponían películas cristianas. Ah, del Moisés y todo ese. Ajá. Ay, no, qué aburridos. Pongan Dragon Ball. Un Pokémon. Oye, bueno, pero aquí viene una pregunta, porque tú ya estabas, estábamos hablando de 13, 14 años. Digo, hay mucha más edad, ¿no? Y pues uno puede ser otaku a la edad que quiera, pero ¿en qué momento vino el gusto por Luffy, por One Piece? Ah, después. Después. Ahí nunca vieron, entonces nada. Entonces tuviste ahí primero, segundo de secundaria. Ajá. Las vacaciones. Yo tenía 14 y 15 años. Me iba también, igual, le eché muchas ganas a la escuela que me gané una beca, porque no tenía quien me diera lo básico de higiene personal. Ok. Reyes femeninas, jabón, desodorante, todo eso. Que eso lo tienen que llevar los papás o los. Sí. Y obviamente, ¿no? Entonces, gané una beca por mi promedio y me llegaba un paquetito con productos básicos de higiene personal. Entonces, este. ¿También los vendías? No. No, ahí era diferente la dinámica, porque como no tienes dinero ahí, se. Era una especie. Sí. Cada, me encanta cantar mis momentos emprendedores, porque cada cierto tiempo, no me acuerdo si cada viernes o así, te daban una barrita. Una barrita de, como de fibra, pero muy rica. O sea, era una galletita muy sabrosa, de color rosa. No me acuerdo. La marca. Nada. Pero era muy, muy sabrosa. A todas nos encantaba. Entonces, yo hacía chanchullo, porque nos daban dos, dos, este, ¿cómo se dice? Dos, dos bowl, o. Sí, como. Trastecito. Dos trastecitos, uno de arroz, otro de frijoles, y ya cada quien se servía. Para la comida. Para la comida, ajá. Entonces, este, había quien no le gustaba el arroz, que no le gustaba la avena, que no le gustaba el... Los frijoles. Ajá, la soya. Sobre todo la soya. Entonces, yo les decía, ok, a ver, a mí sí me gusta la soya, y tengo dos o tres barritas que, este, guardabas. Ajá. Quieres intercambiar, o, en vez de que me des tu comida, te quito tu comida, te doy las barritas y me consigues un bolis. Ah, o sea, tú manejando ahí, como el capítulo, ¿veías Malcom el de en medio? Lo vi ya después. Ok, pero hay un capítulo donde Riz, o sea, se van a un albergue y Riz empieza a mover todo, papeles y todo. Algo por el estilo de Azumapia. Ay, maestra, muy bien. No, pero uno tiene que ser listo en esta vida. Porque si uno no es listo, a veces uno cree que con la escuela es suficiente y no es así. Sí, no, tienes que saberte mover. Entonces, yo llevaba, este, quien quería más porción de arroz o quien quería más porción de tal comida, le decía, dame tu barrita. Y ya, me daban su barrita y les daba más comida. Entonces, andabas moviendo así, verdaderamente, toda una mafia dentro del, ¿cómo me dijiste que se llamaba? Secachi. Secachi. ¿Y te sigue obviamente ahí? No sé, yo creo que sí. Voy a investigar, ahorita investigamos. Oye, y entonces, así estuviste dos años. Sí. Por lo que entiendo. Pero ya no me dijiste las vacaciones, porque de ahí salió lo de la beca. Las vacaciones regresabas con tus tíos. Sí. Ok, ¿cuántas eran las vacaciones de Navidad, supongo, nada más? Sí. Sí, creo que sí. No me acuerdo bien. Y iban por mí. Iba mi tío por mí. Y, este, una vez al año y ya. Me sacaba y me dejaba en la casa de mi abuelita. Yo tenía un conflicto con las mamás, porque siempre busqué aprobación femenina, más que masculina. ¿Un problema con las mamás? ¿Cuáles mamás? Las mamás de los niños. Ah, ok. De las, de las niñas. Ah, ok. Entonces, cada dos meses era de visita, era día de visita. Entonces, yo, este, nadie me visitaba a mí. Sí, como Harry Potter, verdaderamente. Que también, no, nunca has visto Harry Potter. Yo tampoco soy tan fan de Harry Potter, pero tampoco lo visitaba. Lo voy a ver, lo voy a ver. Sí, nadie lo visitaba. O sea, cuando eran las vacaciones, se quedaba. Sí. Y nadie lo iba a ver. Y cuando eran días también de visita, nadie los iba a ver. Nadie, ajá. Bueno, algo que tal vez sí viste. No, porque también era esa misma edad cuando ya salió. Tú ya no la viste. Rebelde. Lo voy a buscar. Con Anaí. No. A Anaí tampoco le iban a ver nadie. Mi acoluchi no le iba a ver nadie al Elite Way School. Oye, pero entonces, ¿no iba a verte nadie? No. ¿Y qué sucedía? Y era convivio de mamás y niñas y... Entonces, yo veía a las mamás que, este, le traían, que unos tamalitos, que un molito a su hijo, a su hija que estaba en el internado. Y yo me hacía como de, y... me voy. Siempre estuve entre los primeros tres lugares de promedio. Entonces, siempre pasaba por mi reconocimiento, mi felicitación y demás. Y volteaba. Y no había nadie. Y todos los padres de familia, pues, no era su hija. Sí. Y se quedaban así como... Y a todos los demás, pues, les aplaudían y demás. Y yo así como de... Yo me aplaudo solita. Sí, vámonos. Entonces, me ponía muy nerviosa. Me iba... ¿Y qué te decían las maestras, las monjas? Sí me veían. Sí me observaban. ¿No hubo alguien que te agarra así como cariño o en esta parte? Eh, sí, pero procuraban como mantener su distancia. Ok. O sea, sí, sí, sí me llegaba yo como a encariñar mucho con las... Sobre todo con la imagen femenina. Hasta la fecha un poco tengo ese detalle. Este... Una persona que sí me marcó mucho fue una compañerita que se dio cuenta, igual, que nadie venía a verme. Entonces, yo me iba a esconder al cafetal. Y allá te enseñan solfeo y te enseñan a tocar la guitarra. Y ya sabes, como buen adolescente ahí tocando la guitarra en mi soledad. ¿Sí? ¿Tocas la guitarra? Sí, bueno, ya tiene mucho que no. Pero yo creo que si agarras y le sabes, ¿qué pasa en la guitarra? ¿Qué pasa en la guitarra? Y este... Entonces yo me iba ahí a esconder, era como mi escondita en lo que ellos estaban en la rueda y yo me hacía a un lado. Llega esta compañerita, que no éramos muy cercanas, de hecho, pero éramos compañeras de la escuela. Y ella era, creo que, del segundo lugar de promedio, yo era el tercero. Había un compañero que siempre era el primero. ¿Cómo se llamaba? ¿El chico? Ay, no me acuerdo. Benito Juárez. Como estas historias que cuentan en Facebook. Ya no es tanto de tu edad, pero es como de... Y sí, me encontré en esto... Había un niño que se llamaba Porfirio. ¿Porfirio Díaz? No. Porfirio... Lo digo porque hay una así de... Y sí, no podía caminar y me encontré una mujer y resultó ser la mismísima Lady Gaga. Y resultó ser el mismísimo Benito Juárez. Pues estamos en Oaxaca. Sí. Oye, pero no te acuerdas, entonces llega esta compañera. Y llega esta compañera y me dice... Oye, mi mamá, te quiere invitar unos tamalitos, vente. Vente y yo, no, 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 ¿cómo crees? Y muchas gracias y... No, sí, vente, vamos. Tú como Mero en los capitales. No, 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 no. Sí, Dios. Bueno, sí. No, 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 no. Bueno, sí. Así. Y le dices, sí. Y este... Ya fui, la acompañé. Y la mamá... Bueno, la señora me saludó y... Hola, mi hija, siéntate. A mí nunca me habían dicho hija. O sea, mi mamá siempre me llamó por mi nombre. Jenny. Jennifer. Nunca hija. Entonces, mi hija, siéntate, ten un tamalito. Y ese cariño, ese... Me volvió su perrito faldero casi, casi. Y ya me puse a platicar con la señora. Ay, yo siempre he sido mejor llevándome con personas más grandes que con los de mi misma edad. Y la niña, que era mi compañera, pues se quedó así como de... Sí, me estás quitando a mi mamá. Pero aparte es lógico, ¿no? Porque, digo, tus padrinos, que fueron tus primeros papás, eran mucho más grandes. Sí. ¿Siempre viste solo con tu mamá? Sí. Y sus parejas. Entonces, era lógico que esto pasara. Igual, todos eran tus abuelos, que eran tus siguientes cuidadores, pues también eran ya adultos. Entonces, sí era lógico. Y luego te dio más fortaleza haberte agarrado al otro grandote de 14 años. Eso estamos hablando, esta anécdota, ¿en qué? ¿En primero o en segundo? Yo creo que ya iba en segundo, a principios de segundo. Me escogieron como escolta otra vez, como comandante. Sí, porque a pesar de que tengo voz finita, de rotoncillo, sí tengo una voz muy fuerte cuando tengo que comandar. Entonces, me gustaba mucho. Y me volví, el primer año lo llevé súper relax, me encantó, me gustó la dinámica. El segundo año me volví un poquito más aferrada a la religión. ¿A la religión? Sí. Ok. O sea, me volví estricta. De 6 de la mañana laudes, 12 del día ángelus, 8 de la noche la oración, domingos la biblia. Casi, casi, así. ¿Y a qué ser? Y a alguien, no sé por qué, alguna cuestión psicológica o algo así, yo me quería refugiar ahí. ¿Y a qué te refieres cuando decías que te volviste muy apegada a la religión? Me volví muy estricta con mis compañeras. Ok. O sea, yo decían, va a venir Jenny y todas, ah, así. ¿Pero por qué? ¿Qué les daba miedo? Porque yo era mucho de, me ponían a mí a cargo de leer el evangelio, la biblia y todo. ¿De qué ibas a decir? ¿El libro ese de los católicos? ¿De los cristianos? Sí, ahora ya me volví. Yo también, yo también en la prepa, en la prepa sobre todo era muy, no tan apegado, pero sí. Y hasta la fecha, me sé versículos y todo. Y entonces tú era como de, va a leer la palabra, cuidadito donde estés. Sí, y estaban platicando, ajá, así, y las levantaba. ¡Qué perrilla! Sí. Ven a leer. ¿Y leían mal o se equivocaban? ¿Se equivocaban? Abuelito, préstame la, préstame la regla, el bastón, órale. ¡Ay, no! Y este, y sí, se equivocaban o decían una palabra mal o algo y se sacaban de onda. O estaban así, hablando normal, en la hora del receso. ¿Por qué no está rezando? ¿Por qué no está rezando? Eso no, pecadora. Tráiganme las piedras, otra magrilla magdalena aquí. A pedre. Sí, y decían, sí, y decían, este, ay, Dios mío, o algo así. Ajá, alguna palabra. Alguna palabra referente a Dios y, no, nombre sea. No, Utele, eres el nombre de Dios en vano, pecadora. Sí. Abuelito, otra vez el bastón. Sí, entonces. No, sí, eras muy perrilla. Sí, yo era muy así, entonces, como que las madres también empezaron a anotarse. Sí, me van a quitar mi chamba. Sí, quieres ser la madre superiora de acá, ¿verdad? Que así, que así. No, pero aparte sí eras mayor que ellos, porque les llevabas ya dos años. Entonces, sí venías con esta autoridad. Sí. Digo, yo no soy psicólogo, pero quiero pensar que tal vez, de pronto, nosotros siempre terminamos una u otra parte. Yo escuchaba en una plática, en un TikTok también, que decías que tú no querías, tenías mucho miedo con tu primer hijo en no repetir los patrones de los papás. Pero siempre, poco o mucho, terminamos repitiendo algo. No todo. Sí, sí. Y no en la misma intensidad, pero siempre hay cosas. Entonces, a lo mejor, esa forma de reflejar algo que habías aprendido inconscientemente con tu madre, era esta autoridad, ¿no? Y esto de ser dura y rígida. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Porque entiendo que en tercer año ya no lo acabaste ahí. No, ya no. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Mi mamá fue por mí en las vacaciones de segundo, para pasar a tercero, y yo estaba encantada porque ya tenía mucho tiempo que no veía a mi mamá. Ajá. Entonces, yo, pues, me sentía en las nubes y le decía, mira, nosotros hacemos esto y te voy a enseñar el cuarto y te voy a enseñar el café tal. Te voy a enseñar a rezar. Sí. Sí, claro. Literal. Porque querías presumir, aparte que tú eres el mejor promedio. Sí. Y como bien dices, siempre buscabas como la aprobación. La aprobación, sobre todo. Pero, entonces, pues, ella en su, en su, sí, así, literal, de, nada, pues, está bien, es tu obligación y yo. Nunca le digan eso a sus hijos, porque a mí también me lo decían mis papás. Ah, pues, qué bueno que sacaste 10, es tu obligación. Y yo. Sí. Bueno, está bien. Un, ay, te esforzaste. Entonces, total, este, yo me estaba encariñando, tenía 15 años, y me estaba encariñando con un profesor. Ok. ¿En qué aspecto? No en el aspecto romántico, porque yo era muy de religión. Entonces, yo me estaba encariñando en el aspecto, como que lo veía, como una figura, no, como una figura femenina. Ok. Hasta cierto punto. Ok. Entonces, me cuidaba, me cantaba canciones. ¿Y era un laico? ¿No era sacerdote? Ajá, sí, era un profesor. Entonces, las monjitas pensaban. ¿Que querías algo más? Sí. Ah, y aparte les querías quitar su lugar, como madre. Y dijiste, ah, encontramos el pretexto para poderla sacar de aquí. Y hablaron con mi mamá, y le dijeron, pues, que yo estaba, pues, como. Ahora, ahora resulta como si una menor de edad fuera, ay, no. Y el, obviamente, el profesor X. Sí, no, en su mundo, y yo en mi mundo. Mi mamá, eso no me lo dijo mi mamá, hasta después. Mi mamá, este, me dijo, te voy a llevar de vacaciones porque tienes buen promedio y vámonos a México. Y yo, ay, feliz de la vida, sí, vámonos, que no sé qué. Llegamos otra vez al mismo mundo, al cuartito de renta, a las mismas borracheras. No, no, me acuerdo. Y al mismo todo. Entonces, yo ya era un poquito más consciente de lo que pasaba y demás. Pero seguía rezando en mi encierro, porque ella me encerraba con llave. Sí. O sea, ¿cuándo se iba? Sí, desde infancia. Siempre me encerraba con llave. Ay, no. Entonces, hay muchas patoaventuras ahí porque me, en una o dos ocasiones, o en un par de ocasiones, me dejaba la llave. Entonces, o no, se le olvidaba cerrar o así. Ajá, y te salías. Y me salía. Sí, conozcamos el mundo. O me iba a comprar chucherías, porque ella guardaba las moneditas, me regalaba las moneditas de 10 centavos, 20 centavos. Entonces, yo las guardaba, las juntaba y las iba a cambiar a una tortillería. Y ya de la tortillería me iba a por mis papitas. Chucherías, sí. Y una vez se me cerró la puerta y yo tenía... Que no fue la única. Aquí en Querétaro le ocurrió. Tengo una historia con las puertas. Tenía que nueve años, yo creo, ocho o nueve años, algo así. Era puerta de metal. Ok. Y tenía dos ventanitas chiquitas, pero hasta arriba. Entonces, yo el truco que hacía era que mi mamá siempre usaba cortina. Entonces, yo ponía la cortina entre la chapa y la... Ah, sí, para que no se cerrara. Ah, para que no se cerrara ahí el este... Sí, sí, te entiendo. Entonces, me salía rápido y en la puerta, el saguán de la... La puerta de la calle, le podías poner una piedrita para que no se te cierre. Entonces, iba rápido hacia todo mi arruende y me regresaba. Se me rompió la cortina. Porque le jalé mal. Porque tiene una manera de jalarle y empujar luego, luego. Sí, claro, para que abra. Ajá. Y se rompió. Y se rompió y se cerró. Oh, bueno. Y tú, Dios mío. Soy yo. Soy de nuevo. Y dije, no, ¿qué voy a hacer? Me subí, encontré una escoba ahí en el patio de la vecindad. La agarré, me subí en el borde de la manija de la puerta. Ajá. Y traté de ver la manera de cómo quitar un vidrio. Uno de los vidrios rectangulares. Ajá. Y jalar desde adentro del pasado. Ajá, exacto. Ay, no. Le quité los seguritos porque estaban con... Sí, con estas cositas que parecen como ganchitos. Ajá. Entonces, se los quité, le quité cuidadosamente el vidrio. Ajá. Creo, no me acuerdo si sí se lo quité bien o se me cayó. Agarré la escoba, el palo de la escoba, la metí. No alcanzaba, pues estaba muy niña. Se me cayó el palo. Adentro. Adentro. Y estaba chille, chille, porque sabía lo que me iba a tocar. Sí. Sabía lo que me esperaba. Entonces, estaba chille, chille. Y en eso llegó un vecino que estaba enfrente de nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? No, es que se me cerró la puerta. Va a llegar mi mamá, me va a pegar y yo con mis frituras. Sí. Como el niño de Masterchef. Que sí, el gordito. ¿Te acuerdas que estaba llorando y yo estaba atiendo todo? El Roy se llamaba, se llama. Sí, así. Y dice el chavo, porque me acuerdo, era un muchacho, creo que estaba estudiando o algo así. Me dice, pues pásate y ya la esperas aquí. ¡No! Sí, no, porque me va a ir peor. Este, y como a qué hora regresa, pues en la noche. Híjole. No, pues ponte a ver las caricaturas un rato. Ni más que te quedas aquí afuera. Y ya me pasó, él tenía una televisión más grande, de esas de las, de a color, tenía la televisión de color, de caja. Ajá, sí, sí, sí. De esas grandotas, pero de a color. ¿Ah, o sea, tú no tenías de color? Yo no tenía color. Yo tenía blanco y negro y una chiquitita que tenía radio. Ah, sí, ya sé de cuáles. Ajá, y entonces, este, estaban pasando Bob Esponja. Lo que recuerdo era Bob Esponja, los chicos del barrio. Dragon Ball. Ajá, y yo me ponía a ver las de esas caricaturas. Y me senté, me puse a comer, ¿víen? No, qué hora. Se me fue, se me olvidó. Y vi las caricaturas y me puse a botanier. Llega mi mamá. Y luego el vidrio roto. Ay, no. Sí, el vidrio roto, su cortina rota, un palo adentro de su casa. Yo en casa de otra persona. De un muchacho. No, se fue para atrás. Sí. Ay, no, y el muchacho no trató de hacer algo para defender. Pues no, ya, ya, todo lo que había estado en sus manos, o sea. Sí, ya. Pero súper amable el, el chico. Ay, no. Sí. Pero bueno, entonces te dejaba encerrada todavía hasta los 15, 16, 15 años. Sí, bueno, ya cuando fue por mí, este, a los 15 años, creo que sí me daba llave o algo así. Este, había temporadas que me daba llave y había temporadas que no, no me acuerdo bien los años que sí me daba y los años que no. De repente le daba la chiripiorca. Y este, a los 15, yo como que en automático ya me cerraba. O sea, yo ya decía, me voy a quedar segura aquí. Y voy a rezar. Y voy a rezar. Dios soy yo de nuevo. Y me ponía a rezar el rosario, todo el rosario. Ay. Así. Jueves gozosos, miércoles. Sí, incluso, exacto, los días que no rezaba, los acompletaba el día que me tocaba rezar. El sábado no voy a estar, voy a adelantar el sábado. Sí, casi, casi. Entonces me encontró varias veces así rezando. Y decía, ¿y está aquí? Sí, se sacaba mucho de onda y se me quedaba viendo y se burlaba de mí, obviamente. Y tú le dices, abuelito de nuevo, el bastón. Sí. Y luego, ¿cómo fue que te dijo que ya no ibas a regresar al internado? Estaba yo muy emocionada porque su estrategia de ella, una forma de manipular, es que te da, te emociona y te hace creer que sí vas a volver. A lograr el sí. Ajá. Y a la mera hora, ¡pam! No, maestro. La realidad. Entonces me llevó a comprar. Eso es malévolo. Sí, yo ahí aprendí. Sí, es malévolo eso. Yo ahí aprendí todo el truco psicológico. Sí. Habido y por haber. ¿Y qué te dijo entonces? Este, me llevó a comprar libretas, libretas y que tenía una lista. Ajá. Entonces, para el siguiente ciclo escolar tenía que comprar libretas de raya, de cuadro, de esto. O sea, y las fue a comprar. Y me llevó a comprarlas a Tepito. Ajá. Y yo había ahorrado para comprarme mi guitarra porque yo pedía prestada la guitarra en la escuela y me pedían guitarra y no lo tenía. Entonces yo ahorré mucho. Ajá. Creo que me metí a trabajar, algo así. Y me compré la guitarra, en 800 pesos la guitarra. De esos tiempos. Ajá. Y la adquirí cuando me llevó a comprar las cosas y yo iba bien contenta y bien feliz de que voy a regresar a la escuela y voy a terminar allá mi año. Les voy a enseñar a todos al rezar el rosario. Ahora sí van a aprenderse bien todos los versículos y capítulos de la Biblia. Y yo muy feliz y emocionada. O sea, se acerca la fecha en que ya tenía que regresar, como por agosto o algo así. Y me dice, ¿sabes qué? Creo que no vas a poder regresar porque ya no tengo dinero y no me alcanza. Pero yo tengo una beca. Sí. Y mis padrinos de España. Sí. Y me la hizo así de emoción, de decir, ya está todo listo, para decirte, ¿qué crees? Sí. Y me hizo sentirme mal por lo que había ella gastado y de que ya no le alcanzaba el dinero para mandarme, para mi pasaje. Entonces yo en mi inocencia, porque era una niña adolescente, yo decía, ay mamá, me hubieras dicho y no hubiéramos gastado tanto. Ay, hubiera seguido pidiendo prestado. La guitarra. Y no hubiéramos gastado en esto. No, pues ni modo, que no sé qué. Y así. Y me la jugó. Y me dijo, ya no, pues ya no vas a poder regresar. Y yo, ok, está bien, no hay problema, pues entiendo. Tampoco me voy a poner exigente, ¿verdad? Le dije, ¿qué te parece si me meto a trabajar para apoyarte? Porque ella me decía que se quejaba mucho de la renta, del pago de la renta. Ay, no, ¿cómo vas a hacer eso? Y que no sé qué. Así era su intención desde un inicio, como si no la conociéramos desde este momento del podcast. Y yo así como de, no, sí, mamá. ¿Y la escuela? O sea, ¿ibas a estudiar y trabajar? ¿O nada más a trabajar? Tenía en mente trabajar nada más y buscar una secundaria por ahí. Porque ya era mi obligación hacerme cargo de mis estudios. O sea, ya mi mamá no se metía. O sea, yo le preguntaba, oye mamá, ¿y si sigo estudiando? No sé, tú busca una escuela. O sea, ya era mi rollo. Y mis papás estaban llevándome al hospital con la especialidad. Sí, ya, o sea, ya era mi rollo. Entonces me metí a trabajar a una fondita en un mercado. Las friegas que me metí, no, duré una semana. ¿Por qué? Así. ¿De qué te ponían a hacer? Era comida de muchos guisados. Ajá. Y unas casuelotas de este vuelo que se tenían que lavar y aparte atender y aparte ir a dejar este, o sea, la demandadera y demás. Que no estaba acostumbrada a ese trabajo excesivo. Sí, con las madres poquita. Sí. O sea, de limpiar y que te decían, a ver, aquí no estás limpiando bien. Pero hasta ahí. Ajá. Este, no tenía ese, ese temple tan fuerte del trabajo duro. Duré una semana y la señora nos había dicho que nos iba a pagar 700 pesos semanales. Y había otra niña menor que yo, igual trabajando, pero ya llevaba más tiempo. Entonces, a veces se me quedaban trastes ahí y ya ella terminaba. Entonces me dijo la señora, ¿sabes qué? Como tú no le echaste muchas ganas, nada más te voy a dar 500 pesos. ¡Vieja desgraciada! Sí. Entonces me dio mis 500 pesos y me fui. Y, este, de hecho, le pedí a mi mamá que me acompañara porque le dije, se sirven los tranqueses que se peleen. Mi mamá es re buena para eso. Bueno, yo también, pero con los niños de 14 años. Sí, entonces yo le dije, ya cuando, el último día, le dije, oye, me acompañas a cobrar porque no me quieren pagar y, porque no me querían pagar. Entonces. Ah, ¿no querían pagarlo? Pues, ay, pinches desgraciados. Entonces, llevé a mi mamá y mi mamá le dijo a la señora. Aquí la única que puede maltratarla soy yo. Casi, casi. Y eso me hacía feliz. Gracias, mi mamá me quiere. Entonces, este, la señora ya me dio 500 pesos. Ah, no, y aparte no te dio completo. Sí, no. Ay, no. Y ya me dijo, adiós, no, no, no la quiero por aquí y ya. Me fui con mis 500 pesos y mi mamá me la hizo de, pues, de emoción porque no le alcanzaba para un teléfono. Estaba. O sea, te estaba manipulando. Sí. Así de, me gustaría llamarte por teléfono, pero no tengo teléfono. ¿Qué? Sí. Así. Tú tampoco, yo tampoco, mamá. Bueno, pero por algo podemos comenzar. Primero el mío. Y ya después el tuyo. Sí. Así. Entonces, estaban saliendo unos teléfonos así chiquitos, en esa época. De esos que se abrían así, que tenían una pequeña pantallita touch, y que lo abrías y tenían los números. Ajá. Ahí como con rojito y blanco, no me acuerdo bien. Un Sony. Algo así. Ajá. Entonces, no sé cuánto le costaba el celular, pero le faltaban 500 pesos. Específicamente 500 pesos. Y decía, ay, es que cómo me puedo mover, y que no sé qué, y lo necesito para trabajar. Y yo, pues vamos, mamá, ¿cuánto te hace falta? Yo he sido muy así. Entonces, este, ya me decía, no, pues me falta tanto. Ay, pues yo los tengo. O sea, yo todavía, vamos, este, vamos a comprarlos. No, en serio, que no sé qué. Fuimos, lo compramos, ella feliz de la vida, obviamente, y yo feliz porque... Que ella era feliz. Sí. Exacto. Y claro, buscando esa aprobación. Ajá. Y yo siempre, yo siempre me he considerado una persona muy proveedora. O sea, ¿no tienes algo y me caes bien o te aprecio? No sé, lo conseguimos. Ay, qué bueno, porque me hacen falta y no se apace. Ay, pero no me caes bien. Ay, pero no me caes bien. Así que córtale. Oye, y entonces, ahí se fueron los 500 pesos de tu semana de trabajo. Ajá. De mi semana horrible de trabajo. Entonces, me seguí buscando trabajo. Yo encontré un trabajo en una tortería con otra señora en un local más pequeño y nada más éramos ella y yo. Ella cocinaba y yo... Atendías. Atendía y repartía y demás. Y me encantó estar ahí, o sea, me sentía cómoda. Sí, no era tanto trabajo como el otro. Sí, él seguía siendo de comida y de cocina, pero era un poquito más ameno. O sea, nada más éramos ella y yo y los clientes, pues no cabían muchos. Entonces... Sí, daba oportunidad. ¿Y ahí cuánto te pagaban? Ahí sí me pagaban 800. ¿A la semana? A la semana. O sea, 100 por día. Ajá, sí. O sea, que si lo vamos, sigue siendo poquito. Sí. Pero bueno, ¿y luego ahí estuviste cuánto tiempo en la tortería? Ay, no me acuerdo, como meses. Ok, pero si estudiabas. Sí, me metí a estudiar, encontré el sistema de línea. Ajá, ¿de qué son? De adultos. Entonces dije, yo ya llevo la secundaria, pero no puedo revalidar materias porque no tengo el certificado. Sí, no te los dieron allá porque ya no regresaste a Oaxaca. Entonces... Hiciste exámenes. Sí. Y hice todos los treinta y tantos exámenes que pude. Ajá. Este... Me faltaban cuatro exámenes para terminar la secundaria. Y... Bueno... Ahí fue cuando ocurrió lo que me corrió de la casa. ¿Cómo fue que tu mamá te corrió de la casa? Ajá. Ay, porque... Te hace cuenta que yo trabajaba, te digo, yo trabajaba y empezó ella a decirme que yo ya me sentía mucho por ganar dinero. Ah, pero eso sí, bien cómoda con el celular. Sí. Y aparte, ella pagaba mil ochocientos de renta. Ajá. Y a este, yo le daba ochocientos, ochocientos pesos. Y ya lo demás... Pues le daban michas y michas. Ajá. Y ya lo demás, pues lo iba ahorrando, me iba comprando cosas básicas. Tu peine, tu género. Exactamente. Entonces, de higiene y demás. Y cada que yo me compraba algo, un jabón, unas toallas, algo así, me hacía el comentario de que, pues ya te sientes mucho por ganar dinero. Ajá. Por trabajar. Y yo así de, no, o sea, no es un mundo. No, es lo básico. Sí. A ver, te compras un pan, ah, ya te sientes mucho. Así, casi, casi. Así de, te estás lavando los dientes, ah, ya te sientes mucho. Fíjate que eso me molestaba mucho porque yo tenía problemas. Ajá. Tenía dos caries en una muela aquí y otra muela acá. Y le decía, mamá, me duele mucho. Y este, y ella tenía los dientes parejitos. Yo no tenía los dientes parejitos, yo los tenía, este, chuecos. Y tenía la mordida. La de arriba más. Ajá. O sea, no encajaba. Exacto. Entonces, este, ella tenía los dientes parejitos. Y una vez se fue al dentista y le hicieron una limpieza. Ajá. Una limpieza dental. Carillas y todo. No, no, no. Ya estoy bien. Yo no, no, no. Regresó y me dice, mira lo que me hicieron, que no sé qué. Le hubieras dicho, ah, ya te sientes mucho. Ay, no, sueltas. Sí. Y yo, ay, qué bueno, mamá, que no sé qué. Yo tengo una caries. Sí. Y nunca, nunca me atendió. O sea, nunca fue para decirte, oye. Nunca me atendió eso. Entonces, bueno, tenía ese tipo de carencias, como sea, sobrevivía eso. ¿Qué pasó ese día que te corrió de la casa? Una semana estuvo llegando muy borracha a la casa en las noches, evidentemente. Eran las doce, una de la madrugada. Y llegaba y me decía, ¿qué haces aquí? Lárgate. O sea, desconocida completamente. Y yo decía, ¿qué le pasa a esta señora borracha? Sí, sí, sí. Y yo sí como de... Había ocasiones que me sacaba literalmente de la cama. O sea, yo estaba durmiendo y de repente se lia el jalón. Se lia el jalón de greñas y ¡fam! Fuera de la cama. Y yo, espérate. Y luego, luego a pegarme. Y yo, ¿qué, qué? Un motivo, una razón, algo, nada. Porque te odio. Casi, casi. Entonces, yo le llegaba a preguntar, ¿por qué tienes mamá? Yo le echaba mucho la culpa al alcohol. Yo decía, el alcohol como que la está... Y el alcohol detrás la ansiedad. Sí. Porque la principal causa de que una persona consuma sustancias de forma desmedida. Sí. O sea, hasta llegar al golpe o a desconocer a las personas, es ansiedad. O sea, la ansiedad lleva a eso. A eso. Y la ansiedad, pues obviamente, pues a que le faltó mucho desarrollo en cuanto a lo emocional, al manejo de pensamientos, de emociones. Sí. Y entonces te agarraba así de, lárgate de mi casa. Sí, básicamente. Entonces, yo me sacaba de onda. Una vez me quiso, pues... Dar, de tomar. De tomar, sí. Así que te dijo, órale, vente conmigo. Sí, de que ya tienes edad, ya empiézale. Y yo le decía que no. ¿En esa misma semana? Eh, no. No, no, no. En ese tiempo. Entonces, este... Yo no, gracias a eso no me gusta. O le fingía que le daba el buch. Ajá. Y escupías. Y por atrás, sí. Porque yo decía, yo no quiero terminar así. No. Ni de chiste. No, no, no. Entonces, en esa semana, lo que ocurrió fue que llegaba ella borracha, me pegaba, me regañaba, me insultaba, y me decía que me fuera de la casa, que me largara en ese momento. Ajá. Yo, en mi razonamiento, yo decía, ¿qué voy a hacer a las dos de la madrugada en el Zahualcóyotl? No, 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 no. Dije, lo que va a pasar es que voy a amanecer muerta. Literal. Entonces, o aguanto los golpes, que como sea ya los conozco, o aguanto los golpes de allá afuera, que no tengo ni a dónde ir. Entonces, me aguantaba y me aguantaba hasta que un domingo, o no me acuerdo qué día fue, pero fue un día que descansó, y la agarré en sus cinco sentidos. Le dije, oye mamá, has llegado a estas horas de la noche, quiero hablar bien contigo, ¿de qué quieres hablar? Que no sé qué. Mira, está ocurriendo esto. Llegas a estas horas de la noche, llegas borracha y me estás pegando, me estás insultando y me estás corriendo de la casa. Que sí, que sí le dije, o sea, te paso lo del insulto, lo de los golpes, te lo paso porque estoy ya hasta acostumbrada, ¿verdad? Pero el que me corras de la casa, pues... Pues, ¿por qué? Si me estoy mochando con la renta. Sí, casi, casi. Entonces, me dijo, pues si no te parece, lárgate. Y yo, ¿es en serio? Sí. ¿No te gusta cómo vivimos? Pues órale. Y me empezó a insultar, en sus cinco sentidos. Yo siempre justificaba sus acciones... ¿Por el alcohol? Por el alcohol. Yo decía, ella me insulta, ella me trata mal, porque está alcoholizada y no sabe lo que hace. Según. Y ahí me cayó el 20. Y tenía yo ya 16 años, acababa de cumplir 16 años. Y ahí me cayó el 20. Se levantó, porque no me acuerdo qué más le dije. Le dije que se calmara. Odiaba que le dijeran que se calmara. Sí, más, aprendí. Se levantó de su cama. Ella se estaba poniendo, me acuerdo perfectamente, porque estaba viendo un programa de esos de Venga la Alegría, y esos de hoy, y eso. Y daban una receta para el cutis, de ponerte jitomate amachacado en la cara. Entonces, tenía el cutis del jitomate y el amachacador de frijoles, de esos de metal. Agarró el amachacador y fue hacia mí, con toda la intención. Con los jitomates y todo. Sí, con toda la intención de pegarme en la cara. O sea, con ese fierro de la herramienta de cocina. Con toda la intención de darme aquí, en este punto. No sé de dónde salió mi... 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 Reacción, los reflejos. Ajá. Que... Le paré la mano y le quité la... El... Del fijo. Ajá. Como Teresa, como la escena de Teresa con su mamá. Casi que... Cuando le va a pegar y la Teresa así de... Ajá. El 2023, yo así de... No me vas a volver a hacer... Sí, casi casi. Por aquí va a aparecer el meme. Por si no lo conoces, está la mamá de Teresa. No me vuelves a tocar. Sí. Y yo siempre me dejaba. Sí, pero esa vez ya no. Tú ya venías de los mijes. Tú de... A mí no. Conmigo no. ¿Sabes qué significa mije? No. Los no conquistados. Eh, verdaderamente eras mije. Y... Te voy a demostrar que soy una mije. Sí. Y le quité la... La machacador. Yo creo que... Eso no fue lo... Lo... Lo que más le sorprendió. Porque lo que... Pasó a continuación fue que me dijo... A ver, pégame. Porque yo ya tenía el arma aquí. A ver, pégame. A ver si eres tan... Valiente. Valiente en otras palabras, ¿no? Aventé el utensilio al fregadero y le dije... Yo no soy como tú. ¡Sí! Que todo lo quiera arreglar a golpes. Cachetadón con guante blanco. Lárgate, me dijo. Lárgate y no te quiero volver a ver. Y me dejas las llaves y me dejas el chip de teléfono que te compré. Lárgate. Tienes 15 minutos para salir. Me voy a meter a bañar. Cuando salga, no te quiero volver a ver. Dijo, ¿qué? Ya se armaron una maleta. Sí. Y era de día. Sí. Era de día, eran las 12 del día. Pero o sea, era tempranito. Dije, va, llorando, este, como que shockeada un poco porque dije, ¿qué acabo de hacer? He roto el ciclo. Sí. Me salí, este, agarré una maleta, ni le pensé tanto los papeles. O sea, yo ya sabía que mis papeles iban primero. En la maleta había yo guardado todas las libretas que... Que te había comprado. Que te había comprado. No me dio tiempo de sacarlas, entonces guardé mis papeles, una que otra muda de ropa y un suetercito ligerito. Y, este, me salí. No agarré ni cobija, ni toalla, nada de eso. Me salí, me salí de la casa. ¿Y a dónde te fuiste? Dije, ¿dónde voy? Porque no tenía a nadie. Estaba yo estudiando en el INEA, entonces dije, ay, voy a ver, a ver si alcanzo a una maestra o a alguien que me auxilie. Fui, no había nadie. Me regresé, dije, ay. Yo tengo una compañerita que también estudiaba ahí, que ya era grande. Grande. Y, este, y me había enseñado dónde estaba su casa porque una vez me invitó a tomar un refresco. Entonces, dije, ay, ya se voy a ir a la casa de esta chica. Fui y no estaba, pero su mamá tenía un puesto de periódicos en la avenida para el que daba a la escuela. ¿A dónde estudiábamos? Entonces, llegué y ahí estaban la mamá y la chica. Y le dije, este, ya se estaba haciendo un poco de tarde. Entonces, les dije, no tengo a dónde ir. Y, este, y no tengo a nadie a quien acudir. Serían, pues, tan amables de, 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 de darme, de dejarme aquí en su, en su. Ah, ok, ni siquiera en su casa. No, no, o sea, en su local. Este, aquí me, me duermo, aunque sea esta noche y ya mañana veo qué hago. Y, este, y la, la compañera, pues, me dijo, me dijo, no sé, déjale, digo, a mi mamá. Y su mamá estaba ahí y estaban platicando y la mamá no se quería echar la bronca. Sí, porque aparte eras menor de edad. Sí, entonces, me dijeron, mira, ahí hay un módulo de policía. ¿Por qué no vas a hacer preguntas a ver qué te dicen? Dije, ah, pues, sí, tienen razón. Y yo también no soy de causar mucha molestia. Entonces, dije, ok, este, muchas gracias, una disculpa y que no sé qué. Me salí, me crucé la calle en un, este, módulo de policía. Encontré a un, a un, a unos policías ahí. Les dije, oigan, mi mamá me corrió, este, no tengo dónde ir, me pueden ayudar. Ah, sí, claro, vamos a regresarte con tu mamá. Yo no. Yo exacto. Y yo, no, este. No, deme casa. Sí. Y yo, no, vengo de ahí, o sea, no me quiere recibir. Me va a tratar. No, vamos a hablar bien con tu mamá para que no te pegue. Y yo, no, 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 no. Más me va a pegar. Me va a ir peor. Total. Me regresaron, llegamos a donde rentábamos, la casera abrió, nos dejó pasar y por mi suerte, mi mamá ya no estaba. Ya se había salido, ya se había ido. Ya se había emborrachado, seguramente. Sí, quién sabe. Entonces, el policía estuvo esperando ahí un buen rato, los policías estuvieron un buen rato ahí esperando y trataron de ver si había dejado una ventana abierta, la puerta abierta. Abierta o algo. No, yo ya lo intenté hace años y no tuve ese año, ¿no? Sí. No, que mire, tenemos un vecino, pero ya no creo que este eso fue a los nueve, que ahorita son dieciséis años. Sí, entonces ya el señor, el policía dijo, no, pues no, no puedes entrar, ¿no? Y ahí te lleva al ministerio público. Ajá, salieron, estuvimos como una hora todavía esperando a ver si se aparecía. Los policías todavía preguntando a los vecinos, oigan, ¿conocen a esta niña? ¿Cómo es? ¿Cómo se porta? y demás. Ok. Y aunque te portaras mal. Y yo ahí me sorprendí porque yo no sabía que los vecinos estaban al pendiente de mí. Ok. Porque le respondieron, no, pues es una niña que va a trabajo y, o sea, conocían todo mi recorrido. Ah, pues sí, son bien chismosillos. Sí, y se va a la escuela y regresa y no salen toda la tarde, salvo cuando llega su mamá y le pide que vaya por las caguamas y se va. Ah, o sea, si le pedía a tu mamá que fueras por las caguamas. Sí, claro, desde niña. Sí, de, órale, los envases. Sí, sí, desde niña. De hecho, cuando yo tenía nueve años, yo creo, vi cómo secuestraron a una chava en la tienda. ¿Ahí misma, donde comprabas las caguamas? Sí. ¿Y que la metieron al carro o qué? Sí, estaban, habían maquinitas y se juntaba una bolita de chavos y había una muchacha ahí. Ahí bajaron dos hombres de una camioneta van, de esas blancas, y la agarraron y todo mundo se quedó así, como que qué onda. Y la niña, suéntenme, suéntenme, era una muchacha como de veintitantos años. Y le taparon la boca y hombres vestidos de negro. Y este, la agarraron de los pies y de las manos, así que me amarraron como puerco. Como puerco. Y la aventaron a la... Camioneta, a la parte de atrás. A la camioneta, y yo aquí con las caguamas. Rápido, cóbreme, ya me voy. Y yo qué, qué, sí vi todo eso, o sea... Y claro, estamos hablando de Nezahualcó y uno de los lugares, bueno, en general el Estado de México es de los más peligrosos. Entonces yo me tenía que, bajo perfil, a fuerza, o sea, yo tenía que sobrevivir en mi casa y afuera. Y luego, entonces ya no te reciben, te vas al Ministerio Público. Sí, ya después de un buen rato ahí... Estuviste viviendo, como cuántas semanas estuviste viviendo en el Ministerio Público. Y, híjole, estuve como dos semanas, casi casi. O sea, dos semanas durmiendo ahí. Y había un cuartito especial dentro del Ministerio. Sí, habían dos cuartos disponibles. Uno donde daba la ventana hacia donde embalsamaban y abrían cuerpos. Ok, en el anfiteatro. Ajá, este... Y ese estaba grande y había una colchoneta y yo así... ¿Y no olía el formol así, no olía feo? No, no. ¿O nunca entraste? No, 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 no me atreví. Este... Y había en la entrada otro cuartito chiquititito donde se apagaban y prendían las luces. Ajá. O sea, era una cosota así de apagar y prender luz. Y ahí, como pude, me hice colchita y me dormí. Pero antes de eso, este... Yo llegué al Ministerio Público. Me recibió una de Recursos Humanos. De esas señoras que tenían su trajecito rojo y camisa blanca y zapatillitas rojas. Y este... Y habló con mi mamá, que me pidió el número. Pero le habló y le dijo, señora, tiene que venir por su hija, que no sé qué. Y yo chille, chille. Sí. Y este... Y mi mamá, súper altanera y prepotente, la mandó a freír espárragos y demás. No quiero saber nada de eso. Ya no es mi hija. Sí, así. Y la señora... Y se puso más intensa la conversación y la señora le dijo, o viene por su hija, viene a presentar declaración o mandamos unas patrullas a buscarla. Os mandes. Olgo. Y así, va dos, tres veces. Así como los de Coppel cuando te habla. Hola. Adiós. Sí. Hola. Adiós. La última vez que hablé con ella, en ese tiempo, fue en esa ocasión que me dijo la licenciada, ¿te pasó tu mamá? Me la pasó y me dijo, las palabritas así las recuerdo perfectamente, me dijo, eres una pinche malagradecida. Salte de ahí, márcame y voy por ti. Y colgo. Y yo llore y llore. Y ya le dije todo lo que me dijo la licenciada. Me dijo, no hija, tú no te vas a ir. Tú aquí te vas a estar con nosotros y no tiene por qué volverte a... No te va a volver a maltratar. Nosotros te vamos a cuidar. Y yo llore y llore. No había comido. O sea, bueno, en ese momento ni piensas en comer. Me sacaron de esa oficinita y me llevaron al... Donde estaba todo el argüende del Ministerio Público, al mero me oyó. Sí, sí. Entonces llegué a otra oficina y otra licenciada así muy yo acá. Le dijo, ahí te sientas y de ahí no te mueves. Yo dije, ok. Me pasan un rosario. No, ya en ese tiempo. Fíjate. Por pecados gozosos. Y tú rezando en medio. Sí. Casi, casi. Fíjate que en ese tiempo yo ya... Dijiste ya. Dios no existe. Sí. Dijiste, si Dios existe, se ha olvidado de mí. Sí. Le dije, ya. Me olvido de esto, sí. Y entonces me sentaron y ahí estuve toda la tarde. Toda las 24 horas que tarda un turno en salir. En salir. Estuve ahí, escuchando los play. Sí, en el mero chisme. Sí, de me pegó y regraba. Y me estaba en la cárcel y hizo un ratero. Sí, sí. Y yo en el mero chisme sin hacer ruido. Y en eso volteé a la licenciada. Casi, casi. Ah, sí, es cierto, estás acá. Sí. Y este... ¿Por qué te corrió tu mamá? Y yo, pues, porque le contesté. O sea, era una manera de resumir todo el arhuendo. No entiendo por qué eres muy, muy tranquila. No me has visto. No me has visto. Ponme a un niño de 14 años. Dice, eres muy tranquila. Cualquier otra niña ya se hubiera echado a correr. O sea. Sí. Entonces dije, no, no tengo a dónde ir. No tengo. Sí. Entonces me dice, ¿ya comiste? Dije, no. Entonces mandó a comprar tortas. Este, me dieron de comer. No tenía abrigo. O sea, yo salí con un sutercito ligerito y yo soy bien friolenta. Y me dieron una chamarra que alguien había dejado ahí. Algún vagabundo, yo creo. Y me quedó. Y me la dieron. Y me la puse. Pasé así. Estuve ahí sentada como dos... Como dos días, dos turnos. Algo así. Hasta que ya los dos turnos me vieron que yo... Esta no se vive de acá. Sí. Sí, exacto. Se ve que se va a quedar aquí. Bueno, creo que le daremos un cuarto. Sí. Y ya el siguiente nivel fue que me dieron a escoger. Porque me dieron a escoger. O te vas el cuartito ese donde se ven... Los muertos. Los muertitos. O acá donde está más chiquito. Y te van a molestar a cada rato. Porque tienen que apagar y prender las luces. No, yo aquí. Está bien. Sí, yo en el cuarto me hago bolitas. Y ya me dejaron en el cuarto. Hasta el albergue. En el cuartito. Hasta que consiguieron un lugar en el albergue. No me querían aceptar en el albergue. Porque yo ya tenía 16 años. Sí, ya estabas. Sí, era menor de edad. Pero... Sí. Ya no era tan menor de edad. Entonces... Todas esas experiencias no me había bañado en... ¿Qué será? Unas... Una semana. Entonces yo ya... Yo ya estaba pescando pescado. Y un licenciado súper amable. Porque no me dejaban salir para nada. O sea, yo ya era responsabilidad del ministerio. Un licenciado que... Que no me acuerdo su nombre. Pero nunca voy a olvidar. Hizo todo lo posible. Por sacar un permiso. Para él hacerse responsable de mí. Y llevarme a la casa de su mamá. A que me diera un baño. Y dije, gracias. Gracias. Porque lo necesitaba. Gracias porque ahí no había ningún lugar para... Para bañarse. Para bañarse. Entonces... Este... Ocurrió eso. Y ese mismo licenciado hizo hasta lo imposible para que me metieran al albergue. Porque mi carpeta ya estaba como que... Olvidado. Ya la estaban haciendo un lado. Hasta que cumple a los 18. Sí. Hay que se haga. Y llegas al albergue al Estado de México. A Toluca. ¿Y cómo se llamaba el albergo? ¿Cómo se llama? En ese tiempo... No sé ahorita cómo se llama. Pero en ese tiempo se llamaba... Era el DIF de Mónica Pretellini. Ah, la de Don Peña Nieto. Y estamos hablando entonces hace 10 años. O sea, en el 2013. Sí, no soy buena con las matemáticas. Sí, pues tienes 26 hace 10 años. 2013. Llegas, ahí vives por dos años. Este... Al de los 16 a los... No, no estuve mucho tiempo. Estuve como meses. ¿Meses? Ok. Meses. La secundaria sí la acabaste. Entonces sí te dieron el certificado de secundaria. ¿O tampoco? No, no pude terminar en el INEA porque me faltaban cuatro materias para terminar y me corrió mi mamá. Ay, no. Entonces... Siempre arruinando la vida. Sí, entonces yo ya no puedo terminar. Para ese punto ya no la vi, ya no tenías contacto con ella en absoluto. No, ya no. Entiendo que durante este tiempo en el albergue conociste a una enfermera. Sí. Sí. Como sea, nada que no podemos decir nombres de ellos. Sí, no, no. Y esa enfermera la conocí porque me pelí en el albergue. ¿Otra vez? Sí. Pero... Había un área de niñas y un área de niños y el área de niñas grandes porque se dividía en tres, el área maternal, el área niñas pequeñas, niñas medianas y niñas grandes. ¿Tú eras niña grande? Sí, ya era niña grande. Entonces, me iba al área de niñas grandes. Ah, creo que era una sola área para niñas medianas y niñas grandes. Yo no me acuerdo bien. Ok. El punto es que llego en la noche, pero no me querían dejar pasar. Te digo, el licenciado manejó y se plantó ahí en la entrada y hasta que no me dejaron pasar, se regresó. Entonces, ya queriendo y no, la licenciada firmó y me aceptó mi integración. Entonces, llegué, llegué en la noche, me metieron a bañar, me cambiaron, te quitan la ropa y tus pertenencias, te las guardan en una bodega. Me ponen un uniforme, un pansy, una playera y eso, y ya te llevaban al área. Me llevaron al área de las niñas medianas y grandes. Ajá. Estaba dividido por el baño. Estaba el baño, el área de las niñas pequeñas medianas y el área de las niñas grandes. Entonces, yo ya tenía 16 años, yo ya iba acá, pero por ser nueva. Ahí te toca. Sí, entonces llegué, siempre había una niña grande cuidando el área de las niñas pequeñas. Ah, como en las películas. Sí, entonces las niñas, yo acababa de llegar en la madrugada y me quería dormir. Me tocó en una cama de en medio, una litera, una litera de en medio y las niñas pequeñas pues estaban corriendo y jugando y pasaban por encima de uno. Y me enojé y les dije, ya dejen de estar pasando por encima de mí, que quiero dormir. ¿Dónde saco el bastón de mi abuelito? Se para una niña, la niña grande, porque se quejaron. La nueva nos está molestando. Y se para al lado de mí. ¿Tienes algún problema? ¿Y qué le dices? ¿Tú no conoces a los niños? No, pues me espanté porque sí era una niña de imponente. ¿Así, grandota? Sí. Como la de Bella, la de las chicas superpoderosas. Bella. Sí, estaba ahí, yo estaba cansada y... Yo no, ahorita no, tengo fuerzas. Ahorita no, joven. Y yo, este, no, todo bien, aquí nomás. Pasando el rato. Sí. Si tienes algún problema, aquí estoy. Y yo, ¿eh? No sé. No te preocupes. Todo bien. Ellas seguían pasando las niñas y yo así como de, bueno, ya más o menos sé por dónde va esto. Sí, llegó el día, yo normal, nunca causo problemas, evito los problemas al máximo. Y llega el día en que una niña se quiere escapar. Ok. Tomaba medicamento controlado. Ok. Entonces, el medicamento controlado lo que te hacía era... Adormilarse. Ajá. Y, este, te ponía como fuerte. No sé qué tipo de medicamento controlado era, pero la niña se engordaba. O sea, se ponía maciza. Ok. Y, este, se echó a correr. Ajá. Y habían dos cuidadoras ahí que les decíamos, son trabajadoras, que iban y se quedaban un turno, igual 24 horas, para cuidarnos a las... ¿Como tipo policías? A las niñas, ajá. Pero, nosotras les llamábamos mamis. Ay, las mamis. Sí, las mamis. O sea, tú con las... ¿Siempre tú con las mamis? Sí. Esa figura materna, ya sea con las madres monjas, con la madre que te dio la vida, con las mamis. Sí, yo... Entonces, yo me encariñé. ¿Con las mamis? Sí. Ajá. Y yo las... Pues, me acercaba mucho con ellas. Entonces, este... Eh... Llegó una mami que era grande. De edad. De edad. Y yo la respetaba mucho y todo. Y se les quería escapar dos niñas, la que tomaba medicamento controlado y otra que era muy... Argüente era muy... De escapar. ¿Peleonera? Sí, sí. Entonces, ahí no hay escaleras. Ahí hay barranca, perdón, este... ¿Cómo se dice? Túneles. No, 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 no. Este, rampas. Rampa. Entonces, era rampa, quedaba así. Ajá. Yo iba subiendo la rampa, la niña iba bajando y la mami detrás de ellas. Y la mami me grita, atrápala, Jenny. Y yo nada más, este... Estiraste la mano. Estiré el brazo y la pesqué de la cintura. Ajá. Es iré. Ajá. Ahora sí, tú miras aquí, ya no, ya no soy la nueva. Sí, la atrapé y, este, me empujó y, este, y se echó a correr. Ok. Se me escapó. Y en eso, eh, pasa la mami y pasa otra niña y yo me quedo, yo me volteo, así, pues, para ver el chisme. Yo me volteo y veo como la, la niña grande empuja a la mami y la mami rebota contra la pared y se cae. Ah, como de telenovela esto. Y me paré, me, me, me prendí. Con mi mami, no. Sí, así, me prendí, me, todavía recuerdo la sensación, me hirvió la sangre, pero como no tienes idea, y yo, yo estaba volteada, yo era, yo estaba acá arriba, la niña estaba bajando, entonces, me encarreré y la empujé contra la pared. Se pegó. Sí, y se dio la vuelta porque, pues, del impacto y todo. Entonces, se dio la vuelta, yo la empujé contra la pared, ella me quiso agarrar del cabello. No, no. Sí, y me rasguñó, me rasguñó en el ojo y me sacó sangre. Y tú no. Entonces, era más alta que yo, más alta y más genita. Entonces, me prendí y yo no sé de dónde saqué los zancos que brinqué y la agarré de aquí y no sé de dónde salió la fuerza y fue para abajo. No le dio tiempo ni de reaccionar a la niña. Y otra vez patadas. Y en la, no, y en el piso, yo no sabía que yo hacía eso. Yo la tenía en el piso, me monté encima de ella y la agarré de la cabeza y empecé a azotar su cabeza contra el piso. Sí, muy. Sí, muy escalofriante. Sí. O sea, que tú dices que... ¿Cómo puede ser posible que la niña de TikTok esté haciendo esto? Sí. Vamos a ver. Pero si yo una vez, de broma, les dije en un directo, si una vez me ven peleando, por favor. Háblenle a la policía. No, no se espantará. ¿Y qué hizo la mami? Porque estaba ahí tirada, ¿no? Sí, se levantó como pudo. Y a Jenny, Jenny. Empecé a gritarle a otras niñas porque ella no tenía la fuerza para empezar. Y vengan a separarlas. Y unas niñas iban subiendo. Ah, las niñas grandes iban subiendo porque siempre andaban en grupito. Iban subiendo y me vieron en esa escena y me agarraron por atrás y me separaron de la niña. Y yo con la adrenalina, a todo lo que da, me llevaron a enfermería y ahí conocí a la enfermera. Y ya le contaste. Y ya me dijo, cálmate o te damos medicamento controlado. Y yo no... Sí, yo ya... No, ya estoy bien. Gracias. Así como el bebé del perrito. Y ya de ahí se empezaron a hacer amigas. No, fíjate. O sea, fue la única vez que la vi. Ok. Como que le llamé la atención o no sé. Y yo creo que las mamis dijeron, no, esta sí nos cuida. Sí. Y dijeron, yo necesito de alguien de así en mi casa. Sí, sí, sí. Ya, yo seguí con lo mío. En mi arhuende iba a terapia psicológica. Porque te tienen que dar terapia. Entonces, la psicóloga... Pues yo me encariñe con las psicólogas. Sí, siempre mi problema ha sido con las mujeres. Más que con los hombres. Entonces, yo a los hombres los veo como amigos. Como, ah, el vato. Un amigo. ¿Cómo estás? Pero con las mujeres yo he sido... Conociera con la enfermera. No sé qué habían platicado y demás. Pero me sentí como un producto, básicamente. Porque me llevo a conocerla. Ajá. Y yo así de, ah, sí, ya la conocía. Ajá, sí. No queremos medicamento controlado. Sí. Somos amigos. Sí. Y yo sí, ya la conocía. Y de repente, este... Ella le dice... No, pues sí, sí me la llevo. Ay, pues qué, qué, o qué. Ajá. Yo, pues sí. Yo, ¿qué? Pues yo no entendía nada. Ya no estamos en Oaxaca. ¡Qué grosero! Ya no estamos en Oaxaca para este tipo de trueques. Sí. Uy, que sí pasa, ¿eh? No se estén burlando. Sí pasa. Uy, y entonces fue que te fuiste. Ajá, y empezaron los trámites. Y este... Pues ella vivía en casa de sus papás. La enfermera. Y vivía, este, con una pareja que, este, que tuvieron un hijo, pero la señora ya tenía dos hijos más con otra persona que la golpeaba. Ok. Entonces era también el show. Llegué, este, me sentí súper especial porque dije, pues, ¿quién se iba a fijar en una niña de 17 años? ¿Sabes? Entonces, al principio, los primeros dos años fueron como que miel sobre escuelas, me dieron mis estudios. Ahí acabé la secundaria. Ahí acabé la secundaria. Este, me dieron un curso de computación. Ok. Yo le eché muchas ganas. Siempre he tratado de agradecer a sí. Ajá. Y me he considerado una persona con medida, en la medida que se pueda, obviamente. Entonces, tengo el documento del DIF que dice que me fui como hogar sustituto. Nunca me adoptaron como tal, porque el trámite era muy largo. Y ya eras mayor de 16 años. Entonces, ya era como, alguien me ofrece su casa, en lugar de estar en el DIF, puede estar en la casa de esta persona. Ok. Y ya yo, pues, agradecí mucho ese gesto y dije, no, pues, este, qué emoción, que alguien se fijó en mí, que no sé qué. O sea, me sentía muy, muy... Afortunada. Ajá. Ajá. Y agradecida. Los primeros años, te digo, yo, me decían, tú eres de la familia, este, tú no eres externa, tú eres una hija más, sí. Para empezar, los, los tres niños que tenía eran menores que yo. Ok. Entonces... ¿Los cuidabas? Eh, yo llegué y a delegar al mayor. Ok. El primer error que fue, fue que la señora, la mamá de los tres hijos, de los tres niños, dijo, ella es su hermana mayor y tienen que hacerle caso. Ok. Y este, y demás. Entonces, el mayor me empezó a agarrar rencor. Así de, me quitaste mi lugar. Y yo, no, no. No, amigo, podemos ser amigos. Sí. Yo, todo, todo tranquilo. Y el del medio, súper lindo el niño y todo, y los cuidaba. Y este, y estaba el bebé, que también cuidaba. O sea, como una niñera. Ajá. Ayudaba con las tareas del hogar, limpiar, barrer, lavar trastes. La señora que estaba a cargo era la mamá, la abuelita de los niños. Entonces, era la abuelita, el abuelito. La pareja. Y la pareja, ajá, viviendo en casa de ellos y los niños. Ay, pues, qué buena onda, ¿no? O sea, porque si eran muchos miembros de la casa. O la casa estaba grande. Sí, era una casa grande. Ah, bueno. Pero aún así. Había en el patio, afuera. ¿Cómo el personaje de Yalitza en Roma? Ay, no, viste. ¿No la viste? Bueno, véanla para que, porque ella también le habían dado su hogar o donde vivía, afuera. Ah. Pero bueno, luego la venimos. Sí, era un parque. Y luego, ¿qué sucede? Porque llega un momento en el que incluso ellos cambian drásticamente. Sí. Me empezaron a tratar muy bien. Te digo, me querían tratar como miembro de la familia. Quieras o no, nunca logras encajar. O sea, no era tu familia, no son tus genes, no son... ¿Tú, y qué haces ahí? Sí. Salte, esa no es tu familia. Sí, básicamente, entonces. Sí se sentía extraño. Pero procuraba adaptarme a lo más posible. ¿Cómo se dice? Ya yo vivía... Estuve con ellos dos años. ¿Hasta los dieciocho? Casi, sí. Diecisiete. Llegué con ellos a los diecisiete, dieciocho, a los diecinueve años. Este, a los dieciocho, mejor dicho. Desde los dieciocho yo ya empecé a buscar trabajo. Ok. Porque ellos no te pusieron perros. No, yo no quería, este, pues cargarles mucho la mano con los gastos de la escuela. Terminé la escuela en poco tiempo porque... Por lo delinear. Y empezaste la prepa, supongo. Y empecé la preparatoria. Entonces me llevaron a una preparatoria escolarizada. Ah, escolarizada. Ok. Y yo feliz de la vida porque era como mi sueño, ¿no? Estudiar. Bien. Ya, algo. Por fin. Sí. Pero apenas empieza. Sí, estaba iniciando y pedían materiales y proyectos y demás. Dije, no quiero cargarles tanto la mano con los gastos. Y no quiero que me ilusionen como alguien más. Sí, entonces me metí a trabajar. Trabajé de call center en el KFC. Ok. En este... KFC Patrocínese. Sí. Ah, sí. Ya los conozco. ¿Nos conozco? En qué otro? En una boutique. Ok. O sea, siempre atención al cliente. Por eso es que me gusta mucho como interactuar con las personas porque siempre fue como que mi área de atención al cliente. Llegaba yo tarde a la casa y ya no me daba tiempo de hacer las... Labores. Labores del hogar. Entonces empezaron ahí a surgir los problemas. ¿Qué pasó, Jenny? Sí. Y tienes que trapear, tienes que... O sea, ya no era... Una opción. Ajá. Ya era la obligación. Y no, pues es que... Trabajo de lunes a viernes. De lunes a viernes voy a la escuela. Los fines de semana los uso para hacer mis tareas y... Y descansar y... No, tienes que ayudar a la casa. Y yo así... Entonces... ¿Qué pasó? No queramos familia. Entonces empecé a bajar como que el rendimiento de la escuela para enfocarme en la casa. Y llegaba cansada al trabajo. Entonces era un ciclo sin fin. Total. Terminé... Este... Ya entré a tercero de preparatoria. Ya iba como en el sexto semestre más o menos. Y este... Y ya los problemas ahí ya eran un poquito más... Fuertes. Más fuertes. ¿Por qué? No del tema... Este... De que me insultaran o así. O sea, sí, sí eran... Pasivo-agresivo. Sí. Sí, sí, sí. Sí, eran bastante... Así de... No han limpiado bien por acá. Sí. De que... Y esta niña no va a bajar a ayudar a hacer de comer. Y... ¿Por qué no ha lavado los trastes? Y... O sea, así. Sí. Y yo acá en Chinga Loca haciendo mi tarea. Ajá. Oye. Tallando el piso. Aquí estoy. Sí, casi, casi. Entonces... Eran muy así. Y... ¿Qué fue lo que detonó? Llegó un punto... Que casi no he hablado de esto en redes sociales porque dije, lo voy a archivar ya definitivamente. Recibí un mensaje de la enfermera que me llevó a la casa y me dijo, he estado escuchando que has hablado de mí, donde trabajas. La señora convulsionaba. ¿La enfermera? Ajá. Ok. Entonces, cuando ocurría eso, yo este... pues procuraba cuidarla. Sí, claro. Y también la internaban. Ok. Entonces, yo ya era mayor de edad, yo podía ir a quedarme a cuidarla. ¿Por qué? ¿Sabías la causa de la epilepsia o la desconocías? Creo, muchos dicen... bueno, en ese momento tenía entendido que sufrió un golpe fuerte porque tuvo una pareja... Ah, del maltrato físico. Ah, del maltrato físico. Sí, creo. Ajá. Entonces, este... Había varios factores. Sí, desconozco si era genético o... ¿O era secundario al trauma? Ajá. Entonces, este... pero el chiste es que yo iba a cuidarla en el hospital y todo. ¿Te manda el mensaje? Me manda mensaje y me dice, oye Jenny, este... pues me ando enterando que andas hablando cosas de mí. Ajá. Y yo en el trabajo, yo hablaba de ella, pero no de manera negativa, sino siempre... hasta en la escuela yo siempre decía, no, son unas buenas personas, siempre me cuidaron. Ajá. Y este... y demás y... y ella es muy buena, o sea, yo la idealizaba mucho a estas... a esta persona. Entonces, yo pensaba que yo sé... ella se refería a eso, que yo decía... Sí, Adia me está preguntando, ya me enteré que estás hablando bien, bueno, hablando de mí. Ajá. Hablando de mí, y yo, sí... o sea... Así de, sí, amiga. Sí, este... yo en plan de... Ajá. Sí, este... sí he hablado de ti, que no sé qué, y... ¿Quién te dio autorización? Ajá, y empezó ahí el choque y yo... ¿Qué? Ajá. Ah, no, espérate, a ver, ¿qué? Entonces, desde ese momento que dije que sí, había como firmado sentencia, ¿no? Básicamente, y te voy a pedir de favor que no vuelvas a mencionar una sola palabra de... de mí. Acerca de mí, ajá. Ni de mi familia, que no sé qué, y yo... ok. Ajá. El señor, el abuelito, al lado de mí, estábamos viendo un programa de televisión, el señor se levantó, me enseñó algo que le iba a dar a su esposa. Ajá. Y dije, ay, está muy padre, se lo regresé. El señor, yo estaba sentada en el sillón, el señor se acercó y me mostró... no me acuerdo si era un anillo, una pulsera, algo así. Me lo mostró y se acercó y todo. Y este... y se lo regresé y la señora va bajando. Y pensó que te lo estaba dando a ti. Sí, o algo así. Se llevó al señor afuera y empezaron ahí a discutir y a hablar. Luego me... yo me seguí viendo la tele, pues yo... Sí. Te quise. Me habló y me dijo la señora toda alterada. ¿La abuelita? Sí, la abuelita toda alterada. Y el señor, este... se me queda viendo y me dice, ¿qué estábamos haciendo? Y yo, ay, yo nada, me estaba enseñando. La cartita que le iba a dar y su anillo. No sé qué. Y la señora dice... Se estaban dando un beso. ¡Ay! Y yo... ¿Qué? ¿Qué? Sí. Le faltan... aumenta sus lentes. Y yo... ¿Qué? Entonces, ahí empezó como que todo el... Sí, ya de... Me lo quieres bajar, te quieres quedar con la herencia de esta familia. Y yo nada que ver. Me fui a mi cuarto, a mi habitación. Y a los... Al siguiente día llegó Marisol, una de sus hermanas. Ajá. Y... Porque ella era la menor. Tiene tres hermanas y ella era la menor. Llegó con su hermana mayor. Entraron al cuarto y me amenazaron así de que, lárgate de aquí. No queremos que vengas a destruir a nuestra familia. ¡Ay! Literal de novela. Sí. Y yo, en shock, que... Y yo... ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿Cómo? Y me dijeron, tienes hasta el viernes para irte. ¡Ay! Bueno, dije... Había aprendido a ahorrar. ¿Por qué? Ahora sí. Ya. Ya. Ya había tenido la experiencia con mi mamá. Y con... También con lo... Con tus abuelitos, con todo. Entonces yo ya tenía mi guardadito. Trabajaba. Entonces tenía mi ahorradito ahí. Y dijiste... Y yo, ¿qué? Llaman de mejores lugares. Así que... Me han corrido. Aquí no crean que va a pasar. Sí. Y les dejo todo porque yo llegué sin nada. Yo llegué con una maleta y mis papelitos y mis libretas. Y mi guitarra. ¡Ay! Porque me llevé la guitarra. Ahí la tienes. ¡Ah! Sí. Ahí va a dejar. Sí. Me costaron mis 800 pesos en Tepito. Entonces, este... Agarré mi maleta. Y les dije... Pues les dejo todo lo que me compraron. Que es ropa y... Zapatos, todo. Sí. Cositas así. No, llévatelo. Ah, pues me lo llevo. No les voy a dejar. Pues si me están diciendo, pues... Entonces, agarré mis respectivas bolsas de basura. Y órale. A meter todo. ¿Y a dónde te fuiste? Busqué un cuarto. Busqué... Bueno, no lo busqué yo. Lo buscó el señor porque el señor también se había afectado. El viejito. Sí, el señor. Entonces, dijo... No, pues te voy a echar la mano, que sea, a buscar un cuarto por aquí cerca. Me consiguió un cuarto al lado de la preparatoria. Ajá. Entonces, uy, yo feliz de la vida. Y el señor dijo que era mi papá. Entonces... Para que dieran... Ajá. Para que me dejaran... Que dieran el lavado. O sea, me apoyó en esa parte. Dije, qué buena onda. Pues, ni modo. Es mejor así que... Pues ya. Consíganse una. Ya están hablando. Entonces, este... Me salí de ahí. Y... Yo iba a dejar la cama, todo. Empezar. De cero, ¿no? Me dijo esta... Esta enfermera me dijo... Llévate el colchón. Te dejo que te llevas la cama. Me dijo la cama. Llévate la cama. Y yo, ay, bueno. Gracias. Supongo. Ya me dejó la cama individual. Me la llevé. Yo no tenía, este... Forma de pedir una... Una mudanza. Una mudanza o algo. Entonces, una amiga que conocía en... Que conocí en el KFC. Este... Ella se acababa de graduar de veterinaria. Ok. Y sus papás le regalaron un carro. Ah, entonces le pediste ayuda. Entonces... No, fue así de que... Ella se ofreció. Yo estaba platicándole mis penas. De que no sé qué voy a hacer. Y me dijo... Voy por ti. Y te ayudo con tu mudanza. Y no manches. Amiga, gracias. Sí. Y yo... Qué linda eres. Y me ayudó. Entonces... Fue ella con su novio. Y me ayudaron a bajar las bolsas. A bajar la... La cama. Me fui. Y en la salida. Ya que entregué mis llaves y todo. En la salida. Me dijo la señora. Solo recuerda. Que no soy tan ojete como tu mamá. Y te dejo llevar todo. Porque de lo contrario. Te vas como llegaste. Sin nada. ¿Quién te dijo eso? La señora que me había... ¿Rentado? No, la señora que me... La enfermera. Pero ya no entendió. O sea, ¿cuándo ya te ibas? Sí, cuando ya me iba. Que yo no soy tan ojete como tu mamá. Ajá, como tu mamá. Y recuerda que te dejo llevar tus cosas. Y no te vas como llegaste. Sí. Sin nada. Pues le dejo ahí sus cosas. Casi, casi. Yo... Ajá. Ya dije, ya para qué peleo. Ya me voy de acá. Sí. Ya dije, gracias. Me cerró la puerta. Nos fuimos. Y llegué al cuarto. Este... Te digo, yo tenía uno ahorradito. Entonces le dije, déjame pagarte a la... A la amiga. Le dije, déjame pagarte con algo. No, no, no. Para nada. Vamos por unos KFC. Sí. Y yo, vente. Vamos a comer. Porque no he comido. Y todo esto. Una arruenda. Sí, te acepté una comida. Entonces fue su novio, ella. Y comimos unos taguitos que andaban por ahí abajo. Y ya. Se fueron. Me despidieron. Les di las gracias. Me encerré. Paz. Hasta un par de días después, ¿no? Que fueron a perseguirte. Paz. Hasta que... Paz. Este... Este... El señor... Ajá. Fue a verme. Para ver si estaba bien. Ok. Y me dijo... Ya para buscarle. Ajá. Y me dijo... ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Ten dinero. Por si acaso. Y... Pues nada. Nada más quería ver si estabas bien. Yo, sí, todo bien. Gracias. Se fue. Y llegó la señora. O sea, la esposa. Ah, ok. Y sus hijas. Sí. Y... Pues ya te imaginarás lo que habrán pasado por su mente. Te está dando dinero. Eres la otra. Entonces, lo siguieron. Porque nunca dejan salir al señor. El pobre señor. Pues ya está viejito. Y... Lo siguieron. Y lo siguieron. Y fueron atrás de él. Y... Así. Yo no abrí la puerta. La casera... Yo le había dicho a la casera. Oiga señora. No voy a dejar pasar a estas personas. Porque no las quiero. Son... Gente desagradable. Y yo no busco problema. Entonces... La señora ya sabía que nadie me visitaba. Para empezar. Entonces... Este... Las dejó pasar. O sea, se le fue la onda. Y las dejó pasar. O sea, ellos subieron. Y me estaban todo. Quito que la puerta. Y la casera de que... A ver. ¿Qué está pasando? Y armaron ahí el show. Yo no abrí la puerta. Ni las escuché. ¿Y te gritaban? Y me gritaban que saliera. A dar la cara. Sí. O sea... Feo. O sea, el escándalo feo. Y este... Y ya la casera. Ya nada más escuché. Como la casera dijo. Este... Le dijo a uno de sus... No. A uno de sus... ¿Nietos? Nietos. Sobrinos. No sé qué era. Sácalas. No. Les dijo... Háblale a la patrulla. Ajá. Así. Así. Háblale a la patrulla. Porque están en mi casa. Sí, claro. ¿Qué les pasa, no? Entonces... Ya iban a hablarle a la patrulla. Y ellas... Alegando y todo. Echando chispas. Y se fueron. Y me tocó la casera. Y ya se fue Jenny. Ya se fueron Jenny. Ya abrí la puerta. Y una disculpa. Qué pena con usted. Sí. Y yo... Qué pena con usted. Este... Mire. Ya me voy también. No quiero entrar en detalles, pero... Es gente problemática. Y lo siento. Lo siento mucho. Inventaron y dijeron un montón de cosas de mí en la escuela. Ah, ok. O sea, se metieron también en la escuela. Y yo iba a la dirección para entregar papeles o cosas así. Y me veían feo ya. Ah, de ahí viene. Sí. La amante. Casi, casi. Y yo así como de no estoy para aguantar esto. ¿Y qué te sales? Dije, me di de baja. Ok. O sea, en el último semestre. Sí. Siempre todo pasa en el último. Sí, ya sé. La última en la prepa, en la primaria, en la secundaria, en la prepa. En el último semestre, pues yo ya estaba... Pero sí te dieron esta vez tus papeles. El... Para que lo pudieras revalidar. Ah, sí. Ok. Ya en el último... Dilo. Yo ya estaba consiguiendo otro trabajo porque... Híjole. Trabajaba y estudiaba. Ajá. Y trabajaba en venta de chips de teléfono. Ok. Entonces, de la... Bueno, voy a decir la marca. De la compañía de AT&T. Ajá. Entonces, era de las que estaban en el centro, como las de Movistar. Y, cámbiate a AT&T. Ajá, sí. Así. Tú andabas... Ah, tú eras de las que llamabas. Así de, cámbiate. No. Ah, no de las... Yo estaba en la calle. Ah, diciéndole, cámbiese, cámbiese. Ajá. Ok. Literal, en la interacción con... Y, de lo que vendía, sacaba para comer. Ajá. Entonces, tenía que echarle ganas con las personas. Sí. Para convencerlas, para cambiarse. Y, ya en ese tiempo, ya no se dejaban tan fáciles. Sí, así de. Ya decían, no, estos números no sirven. Ok. Entonces, le batallé bastante, a tal grado que me enfermé. Ok. Y, te digo, yo trabajaba para pagar la renta y para pagar el... La escuela. La escuela. Entonces, yo vivía sola en ese tiempo, pagaba renta, pagaba escuela y mi comida la desplazaba. O sea... No comías. No comía bien. Te dio anemia. Y, me sentía muy mal. Y, una ocasión, comí unos tacos de esos de 5 por 20, 10 pesos, algo así. No, amiga, son de muerte lenta esos. Llegué a, como pude, a la casa. Ok. Vomité en el camino. Y, como pude, llegué a una consulta del... Del Simi. Del Simi, de 30 pesos, me inyectaron. Salí de ahí y casi me caigo en la calle. Ay, no. Dije, no. Y, esto, obviamente, todo esto pasaba en Toluca. Sí. Y, ahí seguías. Donde había sido lo del albergue, con la enfermera y ahora tú sola. Sí. O sea, y era más seguro, por decirlo de alguna manera. Digo, que todo México es inseguro, ¿no? Ajá. Y, llegas. Y es cuando dices... Sí, yo llegué a mi cuartito y dije, no. No me merezco esto. Necesito hacer algo más. Dije, ¿qué me detiene en Toluca? Más que la escuela. ¿Por qué más me detiene en Toluca? Nada. Ni nadie. Entonces, me puse a buscar trabajo en toda la república. Ok. Así, toda la república tenía un celular que a duras penas... Ah, pues, eso sí, porque me pidieron de regreso el teléfono que me habían comprado. Entonces, como pude... La cama sí, pero el celular no. Sí. Entonces, como pude, compré uno nuevo. Y, de segunda mano, pero mío ya. Entonces, me puse a buscar trabajo y ahí fue cuando conocí a mi actual pareja. ¿No repites su nombre? Octavio. Ah, sí es cierto, Octavio. Oye, y lo conociste, así fue como llegaste con él. Sí, porque él en ese momento era presidente de la Cámara de Comercio de México con China. Ok. Entonces, buscaba un asistente virtual. Ok. Él siempre, la mentalidad que él tiene es 10 años más adelante que el resto. Sí, porque estuvo 20 años en China, ¿no? Sí, entonces, como que su mentalidad es más... Entonces, en ese tiempo no habían asistentes virtuales. Ok. Ahorita ya. Estamos hablando hace 6 años, más o menos. Sí. Ok, o sea, estamos hablando de 2017. Más o menos. No era tan común. Sí, siempre era la... Sí, la asistente de ahí. Ajá. Entonces, él buscaba un asistente virtual, de que desde casa le mandara trabajos y demás. Entonces, me postulé, le mandé mi humilde currículum, de que el cafecé, de que el colcete. Y este... Y ya me habló por teléfono. Ajá. Y me entrevistó por teléfono. Y le dije... De mi trabajo, por favor. Que sí, que sí, que sí, le hice la chillona un poco, porque... Pues ya no tenían ni para un taco o así. Sí. Entonces, necesitaba urgente el trabajo. Le... Le... Le lloré. Ajá. Y este... Y me dijo... Él siempre ha sido de un corazón muy noble. Entonces, me dijo... Te voy a mandar tu pago de la semana. Ok. Te voy a contratar, pero estás a prueba. O sea... Ajá. No estás completamente contratada, estás a prueba. Pero te voy a pagar. Pero te voy a pagar por adeno. Todo para que la libres, ¿no? Estás a prueba. Yo creo... Gracias. Dios mío. Me pagó. Me mandó el pago. La libré. Y me puse a trabajar. Todo en línea, estando todavía Toluca. Sí, estando yo en Toluca. Entonces, yo trabajaba, estudiaba. Y eso... Y también me consumía muchísimo, porque ya estaba en las últimas con la escuela. Entonces, se estaba viniendo la práctica profesional. Que tenía que cumplir ciertas horas. Le pedí ayuda también con eso a él. Que te firmaran las prácticas. Y me dijo que sí. Y yo dije... Uy, qué bueno. Sí. Y este... Y me dijo... ¿Por qué no te vienes para acá? Ajá. Me propuso eso. ¿Por qué no vienes? O sea... Si ya no tienes nada. Aquí en Querétaro puedes terminar tu prepa en línea. Revalidas materias y ya terminas tu prepa. Y dije... Pues sí, es cierto. Más bonito Querétaro. No lo conocía. Ok. No lo conocía. Pero dije... Pues sí, que... Ya que... Una nueva aventura en esta serie llamado Jilinski 23. Sí. Y yo dije... Pues que me detiene. Y así fue que... Yo me... Yo ya tenía 20 años. Yo ya, te digo, trabajaba, estudiaba. Yo ya tenía otra mentalidad igual. Tenía compañeritos y tenía novios. Ajá. Este... Que... En lo único que pensaban era en qué borrachera ponerse... El fin de semana. Sí, claro. ¿A qué fiesta iban a ir? Dije... Yo no quiero uno mismo. Están muy chiquitos para mí. No, porque aparte... La vida que tú viviste es... O sea... Te hizo madurar. No quiero volver ahí. Sí. No quiero un... Un noviecillo que se emborrache cada fin de semana. No quiero salir embarazada de un chavito que no sabe nada de lo que... Quiere... O sea... No quiero eso. Pero lo que sí quería... Era embarazarme en mis 20s. ¿Y te era una familia? Sí. Familia, posiblemente. Pero quería tener un hijo en los 20s. ¿Por qué? En mis primeros 20 años. No quería tener hijos de 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque mi cuerpo... O sea, yo decía... Mi cuerpo se va a recuperar rápido. Bueno, eso es una realidad. Dije... Yo en mis 30 y tantos, 40 años... Me va a costar un frijol... Eso soy de recuperarme. Y no voy a tener la misma energía. Evidentemente. Entonces... Yo no me voy a esperar a mi carrera y todo... Todo para tener hijos. Y de dónde viene ese pensamiento. O sea... Yo no... Es una realidad. O sea... Si lo ideal... Sí. Lo he dicho en otros podcasts. Incluso un TikTok de ese podcast se hizo viral. ¿Cuál es la mejor edad para embarazarse? Y la realidad es que... Si hubiera un número exacto... Que digo, depende de muchos factores... Pero es a los 25. Ah, ok. Entonces... O sea... Y hay una razón fisiológica. Efectivamente se recupera mucho más rápido. Hay mucho más vitalidad. En general es una muy buena opción. Pero de dónde viene... Tal vez esto yo lo digo desde el conocimiento de la ginecología... Y medicina, fisiología. Pero de dónde viene esa concepción tuya. De mi ratón de biblioteca. Ah, es que tú siempre has leído mucho. Si es cierto, eso también ya lo había investigado. Entonces yo me... En el pueblo, mis abuelitos... Yo me iba a la biblioteca del pueblo... Que nadie iba y ahí a investigar. En la preparatoria también te mandaban a bibliotecas... A sacar resúmenes y todo. Y a leer y a investigar. Entonces, siempre he sido una persona... Soy una persona muy distraída. Pero cuando me llama la atención un tema... Me enfoco tanto en ese tema... Por ejemplo, me acuerdo que iba en la primaria... Y me enfoqué tanto en las nubes. Ajá. Y me puse a investigar de las nubes. Ok. Y que una nube de un tamaño que tú ves... De este vuelo es el tamaño de una ballena. Pero que no puede bajar por la densidad y por la gravedad. Entonces... Sí, es como de... Todo. Ajá. Voy a saber todo. Y entonces, por lo que entiendo... Uno de tus motivos o una de las cosas que investigaste era ser madre. Ajá. ¿Qué edad era la adecuada? ¿Crees que venga por esta cuestión o esta relación que justamente hablamos todo este capítulo sobre esta debilidad hacia las mujeres? Sí. O sea, esta de ser mamá. Sí. Yo decía yo quiero tener un hijo. Aunque sea madre soltera, yo quiero tener un hijo o una hija. De pronto puede venir una parte de ti consciente o inconsciente de no repetir o hacer mejor las cosas que no hizo tu mamá, tú sí hacerlas bien. Exacto. Yo decía, si voy a tener un hijo o una hija, procuraré evitar al máximo repetir patrones e investigar bien qué era lo que necesitaba para evitar eso. Y justamente ser un hijo programado. Ajá, exacto. No como, pues en tu caso y que en el mío, igual, ¿eh? Yo fui un hijo, pues no es que no deseado, pero no fue programado. Y es como de... Yo sí fui la razón de unión de mis papás. Tal vez ustedes no lo sepan. Pero bueno, oye, ya nada más para ir acabando este podcast, digo, habré a una segunda parte para que nos cuente cómo ha sido toda esta relación con Octavio, con tu esposo, cómo fue que llegaste aquí a Querétaro. Pero ya nada más para ir cerrando, justamente me gustaría esto. Tú ahorita ya eres mamá de un niño. ¿Cómo se llama tu hijo? Mi hijo tiene dos nombres, nada más voy a decir uno por seguridad. Sí. Adrián. Adrián. ¿Y tienes algún nombre pensado para tu segundo bebé? Mi segundo bebé, el nombre de... si es niño, todavía no tengo ni idea. Pero si es niña, le voy a poner Jennifer. Ah, ¿cómo? Pero bien escrito, porque mi nombre... Ah, sí, que es con doble F. Sí. Oye. Qué oso dices tú. Oye, ¿y cómo fue que te enteraste? Porque esta tal pregunta se va a quedar abierta porque fue con lo que empezamos este capítulo. Tú tienes entonces, hasta donde tú sabes, dos hermanos. Uno que tuvo tu mamá con tu papá y este otro niño. ¿Cómo supiste que tenías otra hermana? ¿Por qué? ¿Tu papá te buscó? Por las redes sociales. Ok. No, no me buscaron como tal, o sea, una prima se dio cuenta de mi historia, se dio cuenta de la similitud que... Porque ellos sí conocían a mi mamá. Ok. O sea, ellos, la familia de ellos sí la ubicaba bien. Ok. Porque conocían su carácter y su aptitud y todo. Ok. Entonces, todo lo que yo dije concordaba. Y las fechas y todo. Entonces la prima como que se puso a investigar y salió un resumen de mi vida con los del plátano, algo así. Ah, sí, sí. Que salió un resumen y en base a ese video fue que me buscaron y me mandaron mensaje. Y ya empezamos a platicar. Porque yo en realidad iba a tener otro apellido, el apellido de mi papá. Yo ni idea. Yo no sabía ni el nombre, mucho menos el apellido. Y me pusieron los apellidos de mi mamá. Ok. Entonces, cuando conozco esta versión, empiezo a interactuar con ellos, me contacta mi papá y me cuenta toda la historia. Entonces yo ahí ya me sorprendí. Incluso no me sorprendió, o sea, no me sorprendió lo que hizo mi mamá en ese tiempo. Me sorprendió más bien la magnitud de mentira que ella guardaba. O sea, haber mentido de que yo era la única niña que tenía. El haberse despegado así de su hija sin sentir el más mínimo remordimiento. remordimiento, o sea, yo ahorita siendo mamá, porque uno dice, ah, uno juzga a los padres sin ser padres, ¿no? Pero yo ya soy mamá. Yo ya tuve a mi hijo y yo ya vi lo que se siente traer una criatura al mundo. De loca, abandono a mi hijo, o sea... ¿Pero no crees que esto tenga que ver con que tú sí los querías? Bueno, sí, también. Digo, no estoy justificando, ¿no? Pero sí, tratar de entender que llevó a esa persona a tener esas conductas. Pero aún así, el instinto... Sí, claro. Por más dañado que esté, por más inesperado que sea el niño, como que el instinto animal, o no sé, de la mujer es... Yo te di la vida, yo te cuido. Sí, claro. ¿Sí me explicó? Entonces eso no me entraba en la cabeza. ¿Y tú conoces ya físicamente a tu hermana? Sí. Y es con esta pregunta voy a cerrar y te voy a contestar el por qué te preguntaba lo del consumo de alcohol durante... ¿Tu hermana se parece a ti físicamente? No. ¿No? Toda la cara de mi mamá. Ok, ¿tú te pareces más a tu papá? Sí. Ah, ok. O sea, era todo el ADN de ella. Yo la veía, yo sé, yo vi a mi hermana, su cara, sus labios, su pelo, sus manos, su forma de caminar, su forma de hablar el tono. Sin haberla estado en contacto con ella, ¿no? Porque nunca estuve en contacto con ella. Sí, no. Dije, es mi mamá. Ok. Llegó un momento en que yo la vi platicando porque la conocí en persona, nos conocimos, vino a mi casa. Esto parece de telenovela, de los noventas. Sí, voy a escribir mi libro. Sí. Llegó a mi casa, se sentó y platicando normal, sin ser prepotente, sin ser grosera. Una niña bien. Y ella vive en Veracruz. Sí, con su abuelita. O sea, mi abuelita también, pero pues yo no soy... No, pues ya hay, o sea, no hay un vínculo. Ajá, ajá, ajá. Entonces, este... Mi inconsciente o me regresó a la niña. Yo dije, así era como quería ver a mi mamá. Centrada, hablando bien, razonable. Era mi sueño. O sea, mi sueño se cumplió en ella, ¿no? Por así decir. Ya después, pues como somos casi de la edad, me lleva por 11 meses, este... Ya dije, no, pues es una muchacha como yo. O un poquito... Un año más grande. Ajá, un año más grande, pero con otras vivencias y con otra mentalidad. Sí, probablemente tú seas mucho más... Digo, no la conocemos. Más madura. Pero yo estaba como que en otra sintonía. Sí. Definitivamente, o sea, ella sí... Mi papá igual se desobligó de ella. Ok. O sea, la dejó en casa de su mamá. Y ya la... Ella sí tuvo dos mamás que se hicieron cargo. O sea, su abuelita y su tía. ¿Y tus tías nunca te buscaron? ¿Quiénes? O sea, las... O sea, las hermanas, la mamá de tu papá. No, no se querían... Meter con tu mamá. No, pues ya tenían una gran responsabilidad. Sí, eso sí parece como Mariana Silvana, cómplice al rescate. Hay una película que tal vez tú no conozcas, no sé si tu esposo sí, que es de la India María, que se llama Nichana Nijuana. Y que justamente igual las separan. Y obviamente tienen connotaciones completamente distintas. Distintas. Y por más que a veces traten de volver, pues ya la vida... No es que no se quieran. Más allá de querer o no querer es... Ya son otras realidades. Sí, sí. Oye, y te decía esta pregunta, porque yo desde que te conocí, y no lo hago con otro... Con una... Esto que voy a decir no es un comentario hablando propiamente sobre el físico o el cuerpo de otra persona, sino viene de esta perspectiva médica. Tú conociste a tu papá físicamente, si te pareces a él. Sí. Ok. O sea, los rasgos físicos son de él. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo empiezo a escuchar tu historia y veo que hay un consumo de alcohol, empiezo a ver como ciertas características... Hay un síndrome que se llama síndrome alcohólico fetal. Ok. En donde cuando la madre, sobre todo, consume alcohol, los ojos tienen ciertas características. Y también las características de la boca. Ok. Y entonces cuando yo veo... Digo, todos conocemos el rostro de Jenny en las redes sociales, en TikTok. Si no vayan a seguirla, para que vean, seguramente han visto algún momento alguno de sus TikToks. Y yo dije, ok, pero cuando empiezo a ver la historia dije, hubo alcohol, esto podría ser síndrome materno alcohólico fetal. Ajá. Porque por el consumo de alcohol, la apertura de los ojos cambia, la forma de la boca. Y dije, bueno, pues no sé, le voy a preguntar. Y fue por eso que ayer te pregunté. Dije, ¿hubo consumo desde antes? Me dijiste, no. Dije, bueno, ok, pues por antes no vaya por ahí. Por eso es la pregunta de si había rasgos físicos ya en tu familia. Digo, afortunadamente ahora ya los conoces. Sí. Y eso descarta la posibilidad de que puede ir por ahí. Sí, de hecho, por eso también quería saber. O sea, porque, por ejemplo, yo le comenté a mi esposo, mira, me contactó mi papá. Y mi esposo me dijo, ¿quieres recordar el pasado y saber más? Y yo, sí, sí, necesito saber qué. Sí. La otra versión de la historia. Entonces, me ayudó mucho el aspecto de que conocí mis otras raíces. Ok. Entonces, yo soy completamente indígena. Mije y este, náhuatl. Ok. Entonces, eso, esa combinación de rasgos indígenas o de sangre indígena es lo que ahora... Manifiestas en tu físico. Ajá, exactamente. Oye, qué gusto poder hacer, y seguramente esta pregunta se la van a hacer todos y ya ahora sí con esta sí terminamos, es, ¿te ha vuelto a buscar tu progenitora? Sí. ¿A partir de ahorita de las redes? Sí, hace como dos años me volvió a buscar. Pero obviamente tú dijiste, no. Quise, como que primero me buscó ella, me habló por teléfono, me lloró. O sea, tenía todavía tu número. No, este, lo consiguió por redes sociales, porque yo tenía un emprendimiento. Ah, ya, ya, ya. Y dejé mi número. Y todavía lo traía. Nunca gané eso. Y todavía lo traía, entonces me contactó rápido. Se vio todos los videos que subí, contando mi historia. Y este, y pues me contactó. Yo, yo, yo ingenuamente decía, no, ella se va a quedar atrás, no va a ver como que las redes sociales. No es lo de ella. Yo ingenuamente decía, pero se tienen que actualizar, ¿no? Evidentemente. Eh, no, así las abuelitas mandan piolines, ¿qué no? Entonces, obviamente me buscó, me stalkeó y conoció todo de mí. Me habló, me habló por teléfono, me habló por videollamada. Y se volvió a embarazar a sus 40 años. Sus 40 años. Yo, ella me lleva 20 años. Ok. Yo nací cuando ella tenía 20 años. A sus 40 se embarazó y tuvo un hijo de otra persona que no se hizo cargo. Total. Me marca y pues me dice, pues me embaracé y yo estaba aquí solita y, o sea, me quería volver a... Sí, a utilizar esos chantajes emocionales. Y dije, no, o sea... Ya, estás hablando con otra Jenny. Sí, ya no soy Jenny de 16 años, de 15 años. La ignoré y me dijo, este... Me volteó, me quiso voltear la tortilla. Me dijo, pues tú te fuiste. Ah, tú te fuiste. Sí, a los 16 años una niña se va a ir. Y tú me abandonaste. Y yo... Es neto lo que me estás diciendo. Ay, no, ay, no. Sí. Y yo nada más con mi sonrisa de... ¿Qué? Así. Y me quiso volver a manipular. Le dije, no, pues yo ya tengo mi familia. Este... Tengo un niño pequeño, mi esposo. Le presenté a mi hijo. Ajá. O sea... Pues por respeto, educación, no sé. Porque todavía tengo ese sentido de... Sí, ese vínculo que... Ajá. Entonces, agarré el teléfono y le mostré a mi hijo. Y me dijo, ay, está muy guapo. Este... Su papá debe ser muy guapo. Ay, todavía no hacías público... El... A Octavio. Creo que sí. Sí, ok. Creo que sí. Y este... Dijo, su papá debe ser muy guapo. Y yo dije, ay, esta señora la quisiera querer meter. Dije, sí, pero tiene 50 años. ¿Qué? Y le dice, mira, si tú tienes un hijo a los 40... ¿Por qué yo no? Y toda su expresión así cambió drásticamente. Entonces, mi esposo no estaba. Estaba construyendo, estábamos construyendo. Entonces, ese día no estaba en la casa. Yo estaba ya nada más... Yo estaba nada más con mi hijo. Le colgué, nos colgamos, todo. Este... Me manda un mensaje. Mañana te hablo. ¿Y tú lo quedó? Casi, casi. Yo le conté todo esto a mi esposo y me dijo, no... Mira. Yo voy a respetar tus decisiones. Pero ten en cuenta... Que es una persona que te hizo mucho daño. Tanto física como emocionalmente. Y apenas... Te estás recuperando. Entonces... Yo te respeto. Yo respeto lo que decidas. Y tienes todo mi apoyo. Si quieres seguir en contacto con ella, adelante. Y si no, también estoy aquí contigo. Y yo me puse a pensar. Dije, tienes razón. Y la verdad... No la quiero cerca de mi hijo. Porque... Si ella... Le hace algo a mi hijo... Ahí sí. O sea... Sí, no. Mejor evito eso. Entonces... Al siguiente día... Yo cometí el error... De decirle... Pues ya platicé con mi esposo. Y este... Y creo que lo mejor y lo más razonable... Es que ya no tengamos contacto. Es un viejito manipulador. ¡Ah! ¡Ay! ¿No se está mordiendo la lengua? Sí. Y... Salió su verdadero yo. Como siempre. Y... Es... Te creí más inteligente. Pensé que... Este... Necesitabas... Necesitabas a fuerzas de un viejito... Para salir de la miseria. Y ahí tengo la conversación. Hasta la subí en un TikTok. ¡Ah! Y yo... ¡Ay! Y ahorita me lo veo. Gracias por darme contenido. Sí. Y dijo... Y me empezó a insultar... Y me empezó a decir de cosas. Ah, no. Ya confirmó lo que ya sabíamos todos. Sí. Y ya yo... Mire, señora. Así. El mensaje. Porque me dio un ataque de ansiedad. Sí. En ese momento de que me empezó a decir de cosas. Y regresar a ese momento. Todo. No, no, no. Me... Me puse muy nerviosa. Empecé a sudar de las manos. Empecé a llorar. Me paniqué a un momento. Y me empezó a faltar... El aire. Entonces... No estaba mi esposo porque... Al siguiente día también tenía que ir a... A la construcción. A la construcción. Estaba yo nada más con mi hijo. Y mi hijo se me quedó viendo y me dijo... ¿Tú qué tienes? Y yo en pleno ataque de ansiedad... Miré... Miré los ojos de mi hijo. Me dije... Me tengo que controlar. Porque tengo a mi hijo aquí. Y nada, hijo. Yo muy nerviosa. Temblando. Me metí al baño. Me... Me eché agua. Me... Me encerré un momentito. Te pusiste bajo frente al espejo a cantar en voz baja. Porque ya sé que esa es tu técnica de relajación. Sí. Y yo... Calma, 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 calma. Me relajé. Me calmé. Salí. Y regresé como la mamá que era. Y dije... Ay, perdóname, hijo. Si te espanté, este... ¿Por qué no ves un ratito la tele? Y ya, bien emocionado. Sí. Ya le puse la tele. Y en lo que él estaba entretenido, yo... Continué. Más centrada. Un poquito más calmada. Seguía nerviosa, pero ya... Dije, no estoy ahí, no está ella aquí. Porque te juro, en ese momento... Sí. Yo sentí que estaba aquí en la puerta. Sí, regresó todo y volviste a ese momento, a esa vecindad, a todo lo que estabas viviendo. Yo pensé, está fuera de mi casa. Entonces, me calmé, reaccioné y le empecé a contestar. Le dije, a ver, señora, aquí la única que ha manipulado, que ha insultado, que ha chantajeado es usted. Y lo sigues haciendo. Y ahí le redacté mi Biblia. Y me abandonaste tanto tiempo, me traías de aquí para allá. Me golpeabas. Ajá, ¿a quién se le ocurre llevar a su hija a un lugar de donde tú te habías escapado? O sea, porque conocía su historia, ¿no? Este... Y me empezó a decir, tú estás podrida del corazón, que no sé qué. Y has mentido desde los siete años. Y tengo los expedientes penales. O sea, de verdad, estaba poniendo a discutir por algo. O sea, no, estaba mal. Sí. O sea, toda la historia que ya conocemos. Y yo dije... No ha cambiado. Y no va a cambiar. Porque lo que le hace falta, podrían ustedes pensar que es Jesús, pero no. Se llama terapia y fármacos. Porque está enferma. Sí. O sea, desde el consumo de alcohol, como dijimos hace rato, eso es ansiedad. Y muy probablemente tenga depresión, pero eso no justifica todo lo que hizo. Sí. Entonces, pues sí, le falta terapia, pero no le va a querer el 20, porque ella siempre tiene la razón. Tanto es así que está diciendo, o sea, echándole la culpa a una niña, cuando pues no. Entonces, está... Y expedientes penales de su expareja. O sea... ¿De la que la golpea? Sí. O sea, que... Ah, no, 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 no. Ah, Jenny, pues ha sido un gusto platicar contigo. Hemos cerrado esta historia, una plática muy buena. Para cuando salga este video, vamos a estar a inicios de diciembre. Entonces, pueden echarte este chismecito que ha estado muy bueno. Y de todas estas cosas que has vivido, yo sé que han sido muchísimas, pero ¿cuál crees que haya sido el momento que fue un punto de inflexión, de decir, a partir de este punto ya no hay regreso para atrás? Yo sé que han sido muchos, y aquí lo preguntamos con cuál ha sido el diagnóstico que cambió tu vida. Yo sé que no hablamos esta vez de tantas situaciones médicas, pero ¿cuál crees que haya sido ese punto clave para decir esto ya no hay cambio, a partir de este punto ya no puede haber retorno? Yo creo que desde el momento en que me corrió de la casa, y yo creo que, te digo, desde el momento en el que me lo dijo de frente y sobria, o sea, sin una gota de alcohol encima, desde ese momento me cayó el 20, que dije, sí, va en serio. O sea, su odio, su rencor hacia mí, sí, no se justifica con el alcohol, sí es real. Entonces, desde ahí, desde ese momento que me corrió de la casa, que agarré mi maleta y mi guitarra, y crucé esa puerta, dije, ya no tengo por qué regresar aquí, no sé a dónde iré, no sé qué me espera, pero procuraré sobrevivir. Ya lo habías hecho antes. Sí, entonces, lo había hecho, había sobrevivido con ella, había sobrevivido sin ella, había sobrevivido con otras personas, y además, ya... Ya estabas, ya habías aprendido. Ya tenía callo en la supervivencia. Ah, Jenny, ha sido un gusto de verdad platicar contigo, agradezco de verdad que hayas abierto tu corazón, que nos hayas invitado a la reflexión. Hay una frase que aprendí de mi psicóloga, que dice que hasta los árboles genealógicos también se poden. Sí. Entonces, creo que hiciste una buena elección, ya tienes tú tu propio árbol genealógico. De verdad que ojalá se dé una segunda parte para poder hablar sobre esta otra parte a partir de que conociste a tu esposo, Octavio. Sí. Y esperamos que cuando vengas ya esté el nuevo bebé por acá, ya sea ella o él. Aquí esperamos para que nos vuelvas a encontrar. Muchísimas gracias, Jenny. Gracias. ¿Cómo te pueden encontrar en todas tus redes sociales? Como Jilinski23. Por aquí va a estar apareciendo y todos modos en la caja de descripción y en el primer comentario van a aparecer sus redes para que la sigan. A mí como Mr. Doctor Oficial, ha sido un gusto. Cuídense mucho, denle like y nos vemos hasta la próxima. Bye. Oye, no aprechurramos hoy el botoncito. ¿Te gustan los toques? Ah, no, pero por estas embarazadoras no podemos hacer los toques. No puede haber toques.